La Paz Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura Hay una prensa sinvergüenza que dispensa ofensas A una masa densa que desconoce que piensa Si cambia de discurso buscando que no se note Porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote Corporaciones contabilizando acciones A la hora de esconder o pregonar sus posiciones Dejando trascender suposiciones Chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento La libertad de prensa, la libertad de empresa La libertad expresa de los dueños de la imprenta Propensa a dar batalla en pos de su codicia A quien venga y de la talla en la lucha por la justicia Desquicia, son mentiras no noticias Pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia Hay otra prensa que es caja de resonancia Del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias Que entiende que el presente no da gracia Que entiende que la pugna es entre mafia o democracia Que extiende su mano y prende el fuego en el llano Enciende, troya no extiende, calor humano Sin caretas, profetas de la protesta Y el mil metal no los distrae de la meta La cancha está inclinada Y los recursos del poder para hacer que se transmita Es un discurso, no tiene límite, siempre es el interés Y la mano generosa del lacayo que los cimite Quien critique a esta máquina perversa Sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas Tan que se retorza su estructura Si no alcanza seguirán por la censura Fifi, cheto, fresa, presa, desa Desalmada cabeza, besa su alteza Profesan promesas de esas queza Vemos pronunciar y no, no progresan Me temo que vemos el mal supremo Y decir la verdad se convirtió en deporte extremo Son demonios demostrando su temor El demos, el pueblo, su único bemol Será el sol que ilumine la comunicación O el seol que confine a la persecución Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz Una prensa y otra prensa ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura Daniel De Vita en el micrófono Tu, 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 tu Le de esta en la casa Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura La paz para el tirano, prensa basura Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura Hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura Y le declara una guerra abierta a la cultura Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura Sincero, sin pero, sin miedo y sin censura Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros No se atreven, no les interesa, no les conviene Porque no van a morder la mano que les da de tragar Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido Que no permita que le den más de lo mismo Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese Estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde nuestras trincheras independientes Alternativas digitales, honestas, transparentes Y electricistas Ya después le voy a contar bien Todo el cuento Porque me traen juicio, me dicen el toques en Twitter Porque cada cosa que digo les genera Una descarga eléctrica por allá Por donde les conté Bueno, estamos transmitiendo A través de Facebook en nuestras dos páginas oficiales Noticiero Sin Censura y Sin Censura con Vicente Serrano Y obviamente a través de nuestros tres principales canales en YouTube No se ríe Ceci, ¿por qué se está riendo? Ya la vi, ya la vi Querida Ceci Vega A través de nuestros tres principales canales en YouTube Sin Censura Media con más de un millón seiscientos mil suscriptores Sin Censura TV con más de un millón cien mil suscriptores Y Sin Censura presenta con más de cien mil suscriptores Y ahí le pido su respaldo Como todos los días Porque con ustedes todos, sin ustedes nada Suscríbase sin sacar un peso, un dólar, un euro Un centavo Suscríbase y no se le olvide Activar la campanita Dele clic en la campanita Para ver si estos cabrones de YouTube De una vez por todas Se envían las notificaciones Cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo O estemos subiendo videos Hoy más tarde De lo acostumbrado Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Se tomó casi hasta las diez de la mañana Y aquí estamos Recogiendo sus mejores y más importantes declaraciones en la mañanera Obviamente al pendiente de las noticias más importantes Y aquí vamos con todo También pidiéndole que nos siga Que nos apoye Y que se sume a la familia De Sin Censura con Vicente Serrano en Twitter Búsquenos como arroba guión bajo Vicente Serrano Arroba guión bajo Vicente Serrano Y entrele al merequetengue Porque anda la perra brava Y es el ring del todos contra todos Rudos contra rudos en Twitter Arroba guión bajo Vicente Serrano Ya somos más de medio millón De miembros de esa familia Sin Censura en Twitter También le encargo que en esta transmisión en vivo y en directo Nos ayude con los likes Busque la manita hacia arriba Y dele clic al pulgar hacia arriba Dele clic al dedito hacia arriba Porque estos son los likes que no cuestan pero que sí cuentan Los likes que no cuestan pero que sí hacen la diferencia Y a punta de likes le vamos a exigir a YouTube Que no esconda nuestro contenido Y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo Para más personas Échenos la mano Cada clic cuenta Y a punta de clicazos juntos Le vamos a pegar al algoritmo Y le vamos a sacar la vuelta a las campañas Que buscan desaparecernos de YouTube Le encargo también que vea y que comparta nuestros videos Ayer entrevistamos a Guadalupe Vallarta La hermana de Israel Vallarta En una sentida y hasta conmovedora entrevista Tuvo palabras durísimas hacia el expresidente Felipe Calderón Incluso hacia Azucena Pimentel La productora de Carlos Loret de Mola En tiempos del montaje Allá en Televisa Y quien después pasó por la oficina De comunicación social de presidencia Y en estos momentos trabaja En la Secretaría de Educación Pública En la televisión De precisamente esa secretaría En fin Todo esto que se va sumando A lo que deja Toño Muy temprano Antes de la mañanera Con el previo de la mañanera Y las noticias más importantes Y una mañanera sin desperdicio Como la de hoy En que el presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoce que cambió de opinión Como nosotros ya lo habíamos advertido aquí Debido a la realidad que se encuentra Al llegar a la presidencia Bueno Pues todo eso lo encuentra Más lo que se sume En Sin Censura TV Sin Censura Media Y Sin Censura Presenta De ahí le pido que comparta Con familiares Amigos Contactos A través de Whatsapp De Facebook De Twitter Por donde usted quiera También es momento de aprovechar Para agradecerle a las personas Que se comprometen Económicamente En este espacio Libre como el viento Gracias por sus donativos Por sus aportaciones Por sus super chats Gracias por apostarle A este periodismo Que incomoda a muchos De los verdaderos periodistas Dicen ellos Pero desde este periodismo digital Desde estas trincheras Youtuberas Le pido Que También se anime A respaldarnos Económicamente Si quiere enviarnos Un super chat Es muy fácil Lo que tiene que hacer Es buscar ese signo De pesos O de dólares Que nos señala Con la flechita Don David Todos los días En los controles Ahí le da click Con su tarjeta De crédito De débito Nos manda su aportación Y mándenos un mensaje Y con mucho gusto Lo leemos Aquí en Sin Censura Gracias también Por comprometerse Como benefactor O benefactora mensual De Sin Censura Si usted aún no lo hace Le digo que es muy fácil Lo que tiene que hacer Es elegir uno De los cuatro niveles De membresía En nuestros canales De YouTube Y así definir Qué cantidad Quiere que le esté Deduciendo YouTube De su tarjeta De crédito De débito Mes con mes De los tres dólares Con noventa y nueve centavos En el nivel uno Va aumentando El nivel Y la cantidad A comprometerse Hasta llegar al nivel cuatro Que es El Sin Censura Premium Y el nivel máximo De cuarenta y nueve dólares Con noventa y nueve centavos También le encargo Que considere Aportar vía Paypal Ya está activado El logotipo de Paypal En la parte superior En la parte de arriba De nuestros canales De YouTube Ahí donde dice Paypal Dele click Con su tarjeta De crédito de débito Es muy fácil Enviarnos su aportación Y hasta le sacamos La vuelta A la tajada Con la que se queda YouTube De todas sus aportaciones Y para usted Que está en la República Mexicana Desde Tijuana Hasta Tapachula Chiapas Desde Villermosa Tabasco Hasta Acapulco Guerrero En cualquiera De las alcaldías En la Ciudad de México En Tamaulipas En Coahuila En Chihuahua En Sonora En Sinaloa En donde se encuentre Le pido Si es que no tiene Tarjeta de crédito De débito Y si tiene Pues que bueno Pero si no tiene Tarjeta de crédito De débito Lo que tiene que hacer Es buscar una sucursal Es buscar una sucursal De Banamex Para decirle Al cajero O a la cajera Que le quiera hacer Un depósito A este número De tarjeta Banamex Saldazo Que aparece en pantalla Por cierto Gracias Javier Popoca Por los 10 dólares De Superchat Que nos acabas De enviar Lo que le tiene que decir Pues a la cajera O al cajero Yo le quiero hacer Un depósito Una transferencia A este número De tarjeta Banamex Saldazo 4 7 6 6 8 4 0 8 9 2 1 7 5 7 9 0 Repito 4 7 6 6 8 4 0 8 9 2 17 57 90 Le agradezco a las personas Que se van sumando A la transmisión en vivo Y en directo Tanto en Youtube Como en Facebook En los tres canales de Youtube En las dos páginas oficiales De Facebook Y obviamente le agradezco A los morenadores Y morenadoras Que nos ayudan Para mantener El flujo De opiniones Y saludable Nuestro chat En vivo y en directo El equipo comandado Por Madame Kika Le mando un abrazo A la querida Madame Kika Que le está recordando Precisamente En estos momentos A la gente Que está conectada En el chat Que este próximo domingo 11 de septiembre Se nos entrega El premio nacional Carlos Montemayor En Los Pinos El 11 a las 11 Será el domingo 11 a las 11 De la mañana Para que quienes Nos puedan acompañar De la audiencia De Sin Censura Mostremos Que todos somos Sin Censura La entrega De un premio Nunca será completa Si usted No está ahí Y nos vemos Con la familia De Sin Censura Ya me confirmó Rafa Ramiro Beatriz Aldaco No hombre Van a estar Obviamente Los que tengan que estar Habrá otros Que tengan Pues Algunas cosas Que hacer el domingo Pero si usted Quiere acompañarnos Ya sabe Nos vemos En Los Pinos Le agradezco A Caro Nava Que nos manda saludos A Mari Briseño A Isabel García Que dice Yo quiero ir Vicente Pues véngase Mi querida Chabelita Norma Pardo Dice el merecido premio Al periodismo social De Vicente Serrano Gracias Alma Guadalupe Palacios Hernández Saludos Jesús Rodríguez Dice te acompañamos De corazón Roberto M Dice saludos Desde Manhattan En el área De Nueva York Gracias a Rogelio Beltrán Obviamente Le mando un saludo A la querida Normita Aguilar Que anda del Tingo al Tango Por ahí en Arizona Tal vez ya Trabajando Preparándose Para ir a chambear Con su compañero De vida El buen Edgar A quien también Le mando un saludo Y aprovecha Para pasar A nuestro chat Y vernos En vivo Y en directo Saludcita Con café El Dolca Hoy es Dolca Hoy tocó Dolca No tocó Starbucks Es que sale muy caro Pero bueno Y además Me he ido por mi café Mexicano Veracruzano Donde me gusta Gracias Alicia Lozano A Isaacs World Gaming Gracias A J. Cervantes A Miguel Juárez A Gabriel Romero A Ed Nava Gracias a todos A Lilia Paredes A Hugo López Lena A Carlos Mellado García Que se reporta Desde Tlalnepantla En el Estado De México Gracias a Martín Pérez López A Alba Hernández Meneses A Concepción Oliva Bernal Gracias Conchita Por estar al pendiente Conchita Como Minana Minana Concha Porque siempre hago mención De Minana Pero creo que nunca Les había dicho Que Se llamaba Concepción Minana Concha Marta Morán Saludos Edgar Rodríguez Saludos Alberto RC Dice Dice Yo soy el Light 261 Onésimo Bautista Gracias por comunicarse Ana Laura González Rocha Dice Un saludo desde la Casa de la Sal Gracias a Martín Arturo Benítez Betrón O Betrón Bretón Gracias a Ándale A Normita Aguilar Que se reporta Dice Gracias amigos de Sin Censura Cés y Toño Don David Y a ti Vicente Por la sorpresa Me encantó Es que Don David Le cantó las mañanitas Y nuestra querida Norma Ni se había dado cuenta Ya ve que cumplió 45 años Ve ni modo Ya te balconía Querida Norma Hace Hace unos días Y bueno Las mañanitas No puedo Pueden faltar Angélica María Pero no la artista Angélica María Rodríguez Arteaga Dice Saludos desde San Miguel de Allende Y arriba Sin censura Omar Arreola Dice Que vengas por Oaxaca Cuando vengas por Oaxaca Te regalo café de hongo Ganoderma Ándale Ya andas en el negocio Omar tan temprano Froilán Bailón Dice Saludos desde Morelia Michente Bueno Saludos También a José de Jesús Cortés Que se reporta desde Lewisville O Lewisville Texas Echándole para adelante Isabel García Kansas City, Missouri Desde acá Desde cualquier parte De la capital mexicana Te mando un abrazo ¿Cómo estás? Muy buenos días Vicente Te mando un abrazo a ti Y a todo el público Consentidor Desde aquí Desde el medio oeste De la Unión Americana Muy bien Igual con mucha información Viendo lo interesante Viendo lo interesante que se está poniendo El discurso entre varios personajes Y como bien lo mencionabas Simple y sencillamente Aceptando eso Que es de sabios Cambiar de opinión Que tú y yo Lo hemos dicho una y otra vez Sin censura Ha sido una realidad Esa ha sido su realidad Muchas veces Simple y sencillamente Está correcto Que de pronto Un líder mundial Diga Saben que Estamos enfrentándonos A una crisis Y hay que actuar Como se debe Con una crisis Manteniendo precisamente A las fuerzas armadas En tareas de seguridad Pero bueno Te saludo con mucho gusto Un abrazo para ti Y para todo el público Consentidor Claro que sí Mi querido Toño Quiero agradecerle Estela Santiago Por los 20 dólares De Superchat Dice saludos Vicente Y bendiciones Julia Tlanipa Nos manda 5 dólares De Superchat Jaime Reyes 10 dólares De Superchat Y mira Toño Si no andarán ardidos Los que nos odian A los que les arde Les da toques En el asterisco Lo que decimos Aquí en Sin censura Aurora Sabina Me acaba de pasar Este mensaje La querida Madame Kika Dice Me acaba de salir Un anuncio Reporte el video Por contenido sexual Y Lo que más me extrañó Es que cubrió Toda la pantalla Pues ahí tienes Por algo Nuestros números Andan petardeando Por eso andamos Batallando con la monetización Y por eso andamos Más Más insistentes En las peticiones Que nunca Pues hay una Campañita Imagínate Que le salga Un En la pantalla La gente Que hay que Reportar el video Por contenido sexual Digo Me imagino Que Puedo ser El sueño Húmedo De Uno que otro Uno que otro Pelón Que anda por ahí Pero Contenido sexual No me la chiflen Que es cantada Mi querido Toño Si Específicamente De los que se ponen Muy pequeños Pantalones de cuero Y mira Yo creo que es por la Campaña que te están Haciendo Vicente Han de decir Métete Al Electrizante mundo De sin censura ¿No? Así como sonaban Esos Comerciales Del Golden Choice Si te tocó Te tocó Pero A lo mejor por eso Están planteando eso Del contenido sexual Bueno pues aquí la gente Lo sabe En la vida A lo mejor hemos platicado Alguna cosa vulgar O algo así Pero en la vida Usted ha visto Alguna pornocha Aquí así que No inventen Ni besos Nos hemos dado aquí Nada de eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Toñito? ¿Qué pasó? ¿Cómo que besos cabrón? ¿Eh? Hasta Hasta el internet Se te cayó ¿Va? Decías que se fue Se fue el audio Pero decía que Ni besos Ni abrazos Ni nada de nada ¿No? Estamos Pues nosotros Nos dedicamos al periodismo No tiene nada que ver Con el contenido sexual Y ya no sabe Ni qué inventar en YouTube Y por eso es que yo le digo A la gente Que por favor nos apoye Porque constantemente Nos bloquean Con este tipo De ridiculeces Se la busca ¿No? Usted sabe perfectamente Que hay acciones De Google En esta transferencia Que se hizo Acá en Estados Unidos Para que Univision Sea parte De Televisa Televisa Como está muy quemado Hasta se cambió El nombre A N más O la chingada Porque está muy quemado La gente no lo quiere ¿No? Y creen que cambiándose El nombre Ya se van a ir con la pinta Todo el mundo Y dicen Ay no Ya no son Esos que nos ponían Montajes Y que eran Una absoluta basura Bueno Bueno pues Google Tiene acciones En esa transferencia Que se hizo En esa fusión Que se hizo Con Univision Y a Google Le pertenece YouTube Por eso es que Están fuertes Los catorrazos Aquí hasta nos inventan Eso de los besos Y los abrazos Oye Toño Siente libro Cartas a un facho Y ahí también me ponen En la portada No sé de quién fue la puntada Pero está buenísima Dice Chayo Fórmula Y otros medios De comunicación tradicionales Necesitarán vitasilina Al enterarse Que el periodista independiente Vicente Serrano De Sin Censura Recibirá el premio Carlos Montemayor El día 11 de septiembre En el complejo cultural Los Pinos Pero qué puntada No hombre Qué chulada Benditas y malditas Redes sociales Hola fachos ¿A quién se le ocurrirán Estas cosas? Pero bueno No solo eso No solo eso Yo Quiero decirle Que hace unos días Ayer por cuestiones de tiempo No lo mencioné Le voy a pedir Unos minutitos a WeChat Porque ya está Luis El querido Luis Salazar De WeChat las noticias Déjenme decirle Que desde hace unos días ¿Sabes Desde cuándo fue Toño? Desde que empezaron A ladrar Muchos Por la entrevista Que subí De Rafael Loret de Mola El papá de Carlos Loret de Mola El viernes Bueno viernes Sábado Domingo Lunes Hoy todavía siguen Queriendome Pues yo creo que Ridiculizar O No sé Qué es lo que intentan Pero quedan exhibidos también Por su clasismo Por su Talante discriminador Porque por ahí Alguien encontró Una cédula profesional De tu servidor A nombre Obviamente De Vicente Carlos Serrano Enroyo Por Como técnico En electricidad Y el año De la expedición Fue en 1996 Y la institución De la que dice Que me gradué Fue el Cebetis Número 64 En Navajo Pues claro Yo estoy muy orgulloso Es más Mi amigo Charlie Que me está Que me está viendo Seguramente está brincando Porque me atreví a decirlo Oye ¿Por qué me voy a sentir Avergonzado De Cuando me gradué De la preparatoria Titularme Como técnico En electricidad Y lo que me decían Mis mentores Higinio A quien le mando un saludo Al profe Higinio Zárate Al mismísimo Brígido Murillo Mis profesores De electricidad Me dijeron Titúlate Porque si necesitas Trabajar Para ganar dinero Y pagar Tus estudios Superiores Pues ya tienes Un título Que te respalde ¿Por qué me voy a sentir Ofendido De alguna manera Mal Por tener Un título De técnico En electricidad Al contrario Le mando Un saludo A los Alumnos Y graduados Exalumnos De los bachilleratos Tecnológicos Alrededor De México Hay muchos Hombres y mujeres Que se ganan La vida hoy Con lo que aprendieron En un bachillerato Tecnológico Tecnológico No todos tenemos O hemos tenido La oportunidad De ir a escuelas Privadas A escuelas De élite Afortunadamente Y bendito Dios Soy producto De una familia Humilde Y soy del pueblo Ese pueblo Ese México Profundo Que ustedes no conocen Ahí en donde Batallábamos Hasta para comer Donde andábamos Con la boca blanca En el Taller de electricidad A las 2 3 de la tarde Con 45 grados Centígrados A la sombra Ahí en Abojoa Cuando no teníamos Ni para comprar La torta Oye me siento Orgulloso Pero demuestran Su clasismo Mi querido Toño Al querer decir Que no soy periodista Que soy un Eléctrico Miserable Dicen algunos No No pues que me dan La pauta Para decir Así como les mando Saludos A los albañiles Porque mi tata Fue albañil Toda su vida Analfabeta Celebran El día de la cruz De la Santa Cruz Así como le mando Saludos a los albañiles Pues déjenme Mandarle saludos A todos los Honorables Electricistas Y dice una señora Todavía fíjense Lo que es la ignorancia No la ignorancia Es cabrona Dice Ahí tengo una Licuadora Y un Creo que me dijo Que un Una televisión Para que Cuanto me cobras Por arreglarla Queriendo me ofender Y le dije Señora No sea ignorante Eso pídaselo A un Técnico en electrónica Los técnicos En electricidad Nos dedicábamos Porque yo no Obviamente No Tuve la oportunidad De ejercer Nos dedicábamos A otra cosa Pero bueno Mi querido Toño Lo comparto Como hasta como anécdota Porque Ya les dije Estoy muy emocionado Con eso de Vicente Serrano El electricista Y si me quieren decir El toque Pueden citarme Mi querido Toño Así el clasismo De muchos Que andan Ardidisidisisimos No y aparte Es pendejez Perdón que lo diga Pero es absoluta Pendejez E ignorancia Imagínate Todos esos fachos Que te critican Pues a lo mejor Algunos de ellos Fueron a escuelas privadas En las que Les enseñaron Tal vez otras cosas Y etc Pero al graduarse De la preparatoria Pues salieron como nada Como graduados De preparatoria O sea nada más salieron como Ok tengo aquí Mi constancia De que terminé La preparatoria Y a lo mejor Puedo entrar a una universidad Y ya Tú al salir de la preparatoria Junto con otros jóvenes Como ocurrió Con muchos muchachos Por cierto En el 96 Yo creo que yo tenía unos 15 años Vicente Pero cuando tú saliste De la preparatoria Junto con otros muchachos Y como lo hacen muchos muchachos En este tipo de escuelas Saliste con un grado Saliste con una cédula profesional Saliste como técnico Además de todo Además de haber obtenido Todos esos conocimientos Saliste como técnico O sea vamos Tienes algo fuerte De lo que agarrarte Como bien te decían tus maestros Y yo creo que Pero para nada ¿Qué es que ponían esto? Yo no lo entendía ¿Y eso qué tiene de malo? Que de la preparatoria Alguien salga con un estudio Con una cédula profesional Estamos hablando incluso De la preparatoria Pues al contrario No es como para decir Híjole Son Es buenazo Vicente Serrano Además de periodista Es electrizante Es un electrizante periodista No sé Es que de verdad Me sorprende La ignorancia absoluta De esos panistas Algunos pristas y perredistas Me sorprende Que sus papás Y me duele mucho coraje ¿No? Sus papás no se hayan mandado A escuelas muy caras Donde pagaban colegiaturas Muy altas Y que hayan salido Tan pendejos ¿No? Tan ignorantes Los pobres Pobrecitos No aprovecharon No leen No Vamos No pueden ni cambiar En un foco Los pobres imbéciles Y se quejan Ahora Es que no nos toman en cuenta La clase media alta Y la clase alta Es que nosotros También valemos Pues Híjole Ahí la dejo Ahí la dejo Vicente Bueno Me dice mi amigo Charlie Que se le acaba de ocurrir Una idea Y la voy La vamos a implementar Para un segmento De entrevistas Le vamos a poner La silla eléctrica Bueno Está buena esa Está buena La silla eléctrica Para que venga a sentarse Un entrevistado Y aguante Aguante los calambres Los toques Con las preguntas De su servidor O de Toño Por cierto Gracias por hacernos El gran favor Por hacernos el gran favor Porque nuevamente Estamos Ahí le va Posicionados En esto que llaman Dominancia en Twitter Entre el 4 y el 5 De septiembre Aparecemos en el sexto lugar De dominancia En Twitter Por encima Incluso de Aristegui De Ciro Gómez Leiva De López Dóriga Y me están diciendo En estos momentos Ceci Que estamos bloqueados En YouTube A ver Confirmenme Compañeros Porque Me acaban De mandar un mensaje Y dice Hola buenos días Vicente Para comunicarte Que te tienen bloqueado En YouTube Sin censura media Y sin censura TV Solamente puedo ver Sin censura presenta Yo estoy viendo La transmisión de TV En estos momentos Y está en vivo Estamos poniendo ahí Pues primero pusimos Esto del Del análisis De tendencias Y si estamos En TV Estamos revisando ahora Media Bueno A quien me mandó El mensaje Le voy a decir Ay cabrón Paisano No No me espantes Por favor Casi Me desmayo Estamos Estamos en media Del susto Y bueno Gracias por estar Al pendiente Le decía Ahí estamos Ahí estamos Gracias A todos ustedes Incluso los que nos Odian Los que no Los que no nos quieren Bueno Pues ahí se la dejo De tarea Oiga Ayer Voy a rescatar Algo De ayer Si me permites Eso Porque hay Algunas Cosas Que ocurrieron Si Sabe Que Aquel Segmento De Ale Salazar La hija De Huicha Antes de presentar A Huicha Donde una señora Lo confunde Conmigo O sea Le echa el caballo Encima Porque piensa Que Huicha Es Vicente Serrano Pero escuche Nada más El nivel De ignorancia Ya que estamos Hablando De clasismo Que me quieren A mí ofender Por mi cédula Profesional Pues Creo que es Importante Escuchar A esos De frena Que se suman A las declaraciones Misóginas De Gilberto Lozano Un frena Del que forma Parte Rafael Lorete Mola El papá De Carlos Lorete Mola Y del que También formaba Parte Hasta hace Muy poco Pedro Ferriz De Con Los grandes Periodistas De México Esos que no Los puedo Tocar Ni con el pétalo De una rosa Porque dicen Tú Te metes Con los señores De la tercera edad Que poca más Bueno Esto es lo que defienden Los personajes Que andan en frena El clasismo El racismo La discriminación Escuchen por favor Pero cuál es la sorpresa Que llegando aquí Vimos que traían Las banderas De frena ¿Por qué? ¿Por qué son ustedes Los que dicen Que no dividamos Al país Si usted viene ¿Ese ya? Oiga ¿Por qué le andaba Pegando a mi papá Hace rato? Uy Ojalá pudiera Tuviera el valor No No Es que sabe Que ustedes Predican Que hay Mucha paz Y mucha unidad Y los chairos dividen Llega usted Y me dice chairos Sin que yo le diga nada A ti no te dije nada Llegó y dijo Los chairos están allá Váyanse para allá Chairos Sí ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Qué somos? Díganos ¡Aplaudidores! Arrastrados del cacas ¿Qué más? Oiga Y chillones Porque les tiran los lentes Porque Vaya a venir Algo me dice Te va a dar Pachi pachi Te va a dar Me está confundiendo Con Vicente Serrano Yo soy huicha Ay huicha Un saludo Vicente Yo soy Rebeca Ruiz Señora Rebeca Yo he escuchado Que ustedes Tienen muchos títulos Y muchos estudios Pero Y había escuchado De la gente más naquita Decirle cacas Al presidente Pero usted Pues sí Así se llama ¿Qué nos dicen nosotros? ¿Qué nos dicen? Bueno ustedes Mascotas ¡Ah chihuahua! ¿Cuándo nos dijo mascotas El presidente? Siempre lo ha dicho Y Lili Tellez Me encanta Porque ha sido la única Que le ha dicho Sus verdades Al cacas en su cara Y es de la única Que se esconde Le tiene miedo ¿Sí o no? ¿Por qué no quiere ir al congreso? Pues porque el presidente Tiene cosas más importantes Que hacer Que debatir con Lili Tellez Es un puto Esa es la palabra Yo no digo broteca Mire ¿Sabe qué? La voy a detener aquí señora La voy a detener aquí Porque no le voy a permitir Que le falte el respeto No solamente al presidente Sino a la gente Que está viendo este video Porque déjenme le digo Esas palabras ya están prohibidas Esas es del siglo pasado señora Y todo ese odio Que llevan ustedes adentro Vaya y sáquelo allá Con su Gilberto Lozano Porque aquí Somos personas de paz Que queremos cambiar Al país Por la vía de la paz Ni fue ni fa O sea ya está Esperándolos Convocando a Frena Ah pues entonces Dime Andrés Manuel López Obrador Bueno Pues usted ha escuchado La ignorancia Andando Andando El racismo andando La discriminación andando El clasismo andando Y no me sorprende No me sorprende ¿Por qué creen que Confronté a Rafael Loret de Mola El viernes? Porque yo sabía que estaba En la Ciudad de México Para participar en la marchilla Esa de Frena Del fin de semana Bueno Pues déjeme Precisamente Saludar A quien seguramente Confirmó Este fin de semana Que hay mucha gente Que me odia Es el admirado Luis Salazar Conductor de Witch a las noticias Como son En su canal de YouTube En redes sociales Muy activo Muy ingenioso Con sus parodias Que hace Yo lo admiro Lo respeto Y le agradezco Que nos acompañen Sin censura Querido Wicha Te mando un abrazo ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Me escuchas, Wicha? Hola Sí, sí te escucho Ah, muy bien ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Me madrearon Por tu culpa Vicente Palero Electricista Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me contó también Ale Oye Pues cómo ves Estas marchillas de frena Y lo menciono Lo retomo Como parte De sin censura De la cobertura Porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador Les ha dado Cuerda Al decir que Pues Por lo menos Son Más honestos Que esos que No se quieren quitar La máscara Desde los partidos Políticos Desde la alianza Putrefacta De Claudio X González ¿Cómo ¿Cómo los escuchaste? ¿Cómo los viste Querido Wicha? Pues mira Yo primero que nada Bueno Un saludo para ti Para todo tu auditorio Primero que nada Para Antonio Que lo acabo de ver ahorita Y para Ceci Que me hizo la invitación Directamente Les agradezco mucho Y a todos los demás Parte del equipo De Sin Censura Por supuesto Pues a tus millones De personas Que tienes en tu auditorio Mira Yo los vi Muy reducidos Yo Me fui a la Ciudad de México Cuando Gilberto Lozano Dijo que iban a estar ahí Porque yo la verdad Si dije Pues a lo mejor No van a juntar el millón Pero a lo mejor Medio millón Si lo juntan ¿No? Porque Porque repiten tanto El speech De que cada vez son más Que yo dije A lo mejor si son más Hay que darles el beneficio De la duda Y ahí vamos No Los vi muy reducidos También me sorprendieron Porque yo esperaba A 100 personas Y la verdad es que eran Como unos mil Tal vez ya con los acarreados Se juntaron mil quinientos Pero muy por debajo De la cifra Que había dado Gilberto Y fui Lo confronté Y le pregunté Que dónde estaba el millón Que él nos había prometido ¿No? Entonces Este Sí Se enojó Y empezó a despotricar Ahí contra Lili Tellez ¿Viste lo que dijo Lili Tellez? Del plátano en la boca No manches Este Y pues ¿Qué opino de ellos? Opino lo mismo Que tú Te estaba escuchando Ahorita Creo que es un Un este Clasismo O más bien Un odio Disfrazado de Clasismo Este Porque ellos Son muy sinceros Ellos dicen Que Que no están de acuerdo Para nada Que López Obrador Este regalando el dinero A la gente humilde De este país Y sin embargo Los cabrones Ahí traían Este A unos indígenas Que en cuanto los vi Porque los traían bailando No creas que los traían Este Ahí marchando Como ellos Así bonitos Con sombrero No A ellos sin sombrero Y ahora le a bailar Los traían bailando Desde que salieron Del monumento La revolución Hasta que llegaron Al Zócalo Entonces me llamó La atención Y dije Que está haciendo Gente humilde En esta marcha De puros fifís Y al final Fui y les pregunté Y pues Ya no sé si viste El video En donde Ellos me dicen No sabemos A qué venimos No sabemos A qué nos trajeron No sabemos No nos dijeron A qué era Y lo peor del caso Es que No solamente Les pagaron con dulce Sino que al irse Todos los de frena Los dejaron Ahí en la plancha Y ellos Estaban preguntándose Entre ellos mismos Ahora En qué nos vamos A regresar Estoy esperando Que me conteste En el twitter Tanto el movimiento Frena oficial O como Gilberto Lozano Para que me expliquen Qué chingados Hicieron con ellos O sea ¿A poco tuvieron La poca madre De dejarlos Ahí en la plancha Ibaica? No pues es que está Muy camarón De hecho Le acabo de pasar El segmento Que tú mismo Subiste A twitter Wicha Al querido David Para que Podamos escuchar Las declaraciones De estos hermanos Y hermanas Indígenas Que pues Fueron blanco De El clasismo Del racismo De la discriminación Al ser Acarreados Al zócalo Y creo que No tenían claro Ni siquiera A qué venían Y nada más Para confirmar ¿Les pagaron Con dulces? Pues mira Yo lo único Que vi Fue que le dieron Dulces Yo estuve bien atento Cuando yo vi Que estaban los de frena Al final de la marcha Ahí con ellos Yo estaba pajareando Estaba viendo Porque dije No me va a sorprender Que les hayan dado Una lana Y está bien Si lo hicieron Por un billete Está bien Pero ahí se oía Que se habían ido Los de frena Y yo no les vi Que les dieran una lana Y repito Lo que sí los oí Decir Es Ahora Cómo nos regresamos Dónde están Los señores Que nos trajeron Se les pelaron Entonces Los dichos Que yo pueda decir De que les pagaron Con dulces Tal vez puedan Rebatirlos Los señores de frena O el mismo Gilberto Diciéndome la verdad Pero fíjate Se van a hacer Jarakiri solos Porque si ellos Me quieren desmentir A mí Van a tener que decir Que efectivamente Les pagaron Y ahí se van a descubrir Que los señores De Chihuahua No iban Por su cuenta Oye Vamos a escuchar Precisamente Estas declaraciones En la cobertura Que hiciste También me llamó Mucho la atención Esto de los hermanos Y hermanas indígenas Échalo mi querida Muchas gracias Un mazapán Un maldito Mazapán La señorita No sabe a que la trajeron No saben Quién los trajo Esto discúlpenme Señores de frena Es lo más Ojete Que he visto Que hagan Que manipulen A la gente humilde Para que apoye Sus causas Y que les paguen Con dulces Sí Está muy cabrón Y además Los que sí Son de frena Entiendo Que te echaron Un montón También Luis No te escuché Lo último Vicente Sí Entiendo Que los que sí Eran de frena Los que sí Sabían Para qué era La marcha Te echaron Un montón Ah sí Bueno eso Eso ya me lo esperaba Este Cuando estaba Ahí Todavía estábamos En el monumento A la revolución Este En cuanto estaba Haciéndole las preguntas A Vicente Serrano Alguien dijo Ahí está Huicha Chinga Así que empiezan Ahí está Huicha Ahí está Huicha Ahí está Huicha Y pues se me echaron Encima Mira La verdad Yo pensé Que me iban a corretear Que me iban a dar Unos guamazos Así es que iba preparado Para todo Pero no Hasta eso Se mostraron Tranquilos Bueno o sea Mostraron su distancia Solo la señora Que me confundió Contigo Fue la que me dio Unos ganchos al hígado Cuando estábamos Ya en el Zócalo Se acercó conmigo Y me decía Te tuvo que los lentes Que el gomis Pero cada que me decía Me pegaba abajo Como que su hijo Ha de ser boxeador Y le dijo Dónde pegar Este Entonces Me daba mucha risa Porque en realidad Pues no me estaba doliendo Pero Pero sí vi Que la agresión Y le dije Oiga señora Tranquila Después me di cuenta Que me estaba confundiendo Contigo Porque decía Enfatizaba mucho Lo de los lentes Y lo del pelón gomis Y dije No manches Me está confundiendo Con Vicente Y sabes que Vicente No es la primera vez Este A veces En algún aeropuerto En alguna otra ciudad Me dicen Oye Vicente Felicidades por tu trabajo Y como me lo dicen Seguido Pues yo ya contesto Como si fueras tú Yo soy tu vocero Yo les digo No pues muchas gracias 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 por seguirme A ver si contestas Igual a mis cobradores Cabrón A la gente Que le debo No Eso sí son para ti Güey Bueno A ver Déjame Huicha También Sacar algunas declaraciones De Gilberto Lozano Que despotricó Contra la oposición Creo que tenemos por ahí Declaraciones de Gilberto Lozano Contra la oposición Fíjense ya Rompió Frena Y de hecho Me imagino que también Está a punto de romper Demián Cepeda El senador del PAN Con su propio partido Porque estuvo ahí En este evento De Frena Vamos a escuchar A Gilberto Lozano Despotricar contra la oposición Ceci Cuando dice que la oposición Básicamente anda valiendo madres Creo que están teniendo problemas En el equipo de producción Con los videos Pero hay Una oposición A la que los chamaquearon Es lo que dice Gilberto Lozano Lo tenemos compañeros Que chamaquearon a la oposición Los pisotearon Y se los dijo Frena Ustedes están aprobando Una supuesta guardia nacional Que va a terminar como guardia bolivariana militar Se los dijo Frena No hicieron caso Llevan perdidos 16 estados Y ahora pierden también Una guardia que se suponía civil Los chamaquearon Los pisotearon Y los pusieron en su lugar No hay oposición Es Frena Son los ciudadanos No hay más Y bueno Ahí en el templete Del señor que dice Que no hay oposición Que los chamaquearon Estaba Damián Cepeda Logró Hacerle algunas preguntas El buen Huicha Y Damián ¿Qué dice Damián Cepeda? Vamos a ver Vamos a escuchar Las declaraciones del senador Del PAN Sobre Pues sobre Estos movimientos Gilberto Lozano Acaba de hablar Pestas de tus compañeros senadores Que no vinieron Si no hubieras venido Te hubiera tocado ¿Qué opinas de eso? No lo sé No sé qué habrá dicho Para mi gusto Tú eres el mejor De los panistas Para ser presidenciable Pero si te dejan fuera ¿Qué vas a hacer? No necesito bucles Para nadar Dicen en mi tierra ¿Eso qué quiere decir? Que me aviento para adelante No necesito permiso de nadie ¿Yo más como independiente? No Yo voy a participar No depende de una persona Oye pero no sientes gacho Que te hacen a un lado siempre Sabiendo que tú eres De los mejores panistas No Yo siempre me he abierto camino Solo Bueno ¿Qué dirá por ejemplo hoy Damián Cepeda Por estos dichos de Gilberto Lozano Sobre Lili Telles Están en un desmadre Entre Frena La oposición Súmele A que el presidente Hoy Le hace un guiño Al PRI Se Está desmoronando La alianza De Claudio X González Eso es lo único Que me queda claro Estas son las declaraciones Más horrorosas De Gilberto Lozano Al referirse A Lili Telles La única Que había Tirado al suelo Se llama Telles Lili Telles Digo Cualquier persona Que vea su historia Si fue 17 años periodista A poco no me digas Que no te dieron Lo que no querías Ella es una conductora De televisión De programas gruperos Y que creo que La única cosa Es que Como Ivón Pérez La de Nuevo León Tiene la facultad De meterse un plátano Completo en la boca No pues así O más machito Más misógino Gilberto Lozano Quien ya trae bronca En redes sociales Con Javier Lozano Y Ricardo Salinas Pliego Dice Gilberto Lozano En dos tweets Reto un debate público En vivo A los dos juntos Par de cobardes Javier Lozano Y Ricardo Salinas Pongan día Hora y lugar Veamos si ya juntos Se dan valor En el twitter Muy machitos Cara a cara Par de oportunistas Veamos de qué tamaño Son ya juntos Estoy retando un debate En vivo Al cobarde De Ricardo Salinas Pliego En vivo Él puede poner Día, hora y lugar Veamos de qué tamaño Es el chango Que quiere Que requiere Ponerse Don En su título Cuando es un mequetrefe Pues mi querido Huicha Para ir cerrando ¿Cómo ves a estos De la oposición? Me refiero a la oposición Desde Frena Desde el PAN Desde el PRI Desde el PRD Desde los medios De comunicación No se aguantan Ni entre ellos Pues mira Vicente Yo lo que te puedo decir Es que Para que hayan Llegado al límite De la semana Pasada Nombrar como candidatos O proponer como candidatos A Lalo España O a Eugenio Derbez Es que No tienen No tienen La solidez Que se necesita Este Si cuando habían propuesto A Lili Tellez A mí se me hizo estúpido Pues imagínate Lo que pienso de ellos Ahora que tienen A estos dos comediantes Literal Comediantes Como propuestas Para su Para su Representación En las próximas elecciones 2024 Yo creo Que No sola ¿Sabes qué? Es que Tú lo acabas de decir Ahorita Ya se rompió Todo el desmadre O sea Ya Antes Frena Cuando recién nació Apoyaba al PRIAN Pero ahorita Yo estando ahí Lo dijo en mi cara Dijo El PRIAN Ya los chamaquearon Ya los Ya están perdidos Son unos estúpidos Este O sea Gilberto Lozano Y su frena Ya se peleó Con todos Ya Ya no apoya Ni al PRI Ni al PAN Ni a Morena Ni a nadie Por eso Alguien le preguntó Oye Entonces Tú te lanzarías Como Como el candidato Presidencial Y fue cuando dijo No No Yo no Yo no voy a hacer eso Porque yo soy El jefe de López Este Entonces El PAN El PAN Que era lo mejorcito De esa alianza También Ya está todo Fraccionado Como tú dices Marco Cortés Ya salió a decir Que si el PRI Apoyó lo de la militarización Los van a mandar A la chingada ¿Qué estaba haciendo Ahí Damián Cepeda? Yo Sigo pensando Que él puede ser El más coherente De los De los posibles Candidatos presidenciales De parte del PAN Pero al haber ido A la marcha Frena Creo que manchó Lo El trabajo Que pudo haber hecho Y ya se acomodó Entre los demás Aunque Aunque él haya sido El que haya ido Y del PRI Pues qué te digo Qué te digo del PRI Si está Todavía al frente De ellos Alito Moreno Un presunto delincuente Yo creo que Yo creo que Está consolidada Este La permanencia De De la 4T Para el próximo sexenio Y La oposición Está aprendiendo Que su lugar Es Estar En la basura Pues qué fuerte Lo que dices Querido Luis Nada más Por no dejar Y para cerrar Hay muchas personas Que pueden criticarnos Por Hablar de Frena Porque Pues no juntan La gente que dicen Decía Gilberto Lozano 300 mil personas Llegaron Vamos a ser conservados Dale 5 mil Pues es una Pues es Una Una minoría En relación A los eventos Que organiza El obradorismo En el Zócalo ¿Hacemos mal En exhibir El clasismo El racismo La discriminación En darles cobertura? ¿Cómo has entendido Ahora que ya estuviste En la marcha De Frena Huicha ¿Cómo? ¿Cómo hablamos De ellos? ¿Cómo los exhibimos? ¿Debemos de seguirles Dando cobertura? Sí Yo creo que sí Porque la cobertura No solamente Bueno yo no sé No sé cómo lo veas tú La cobertura No siempre es para madrear Vicente Yo Sabes que Esta vez fui Y traté de Buscar gente Con argumentos coherentes Y sí me encontré Un par de personas Que Siento que no deberían De estar en esa marcha Tal vez en otra Porque esta marcha Que se hace Este movimiento De Frena Creo que ya se Ya se transversó Ya se Ya se juntan Para tirar mala vibra Para estorbar Nada más Sin propuestas Solamente para vociferar Cosas en contra Del presidente Pero dentro De la gente Este Fifi Que pueda haber ahí Hay gente pensante Y creo que Esas personas Son las que hay que dar voz Este Hay Obviamente casi siempre Tienen datos diferentes Este A los del gobierno Porque son los datos Que les meten en la cabeza Sus dirigentes Pero Sí Yo creo que Yo creo que En el sentido negativo De lo que ellos hacen Creo que siempre Hay que estar evidenciando Las cifras Reales De lo que realmente Es Sus reuniones A las que dice Gilberto Lozano Mira si Si no hubiera estado yo Y los otros demás Youtubers Que estaban ahí La gente En el país Se hubiera tragado Que realmente Eran 300 mil personas Las que habían ido Cuando en realidad Tú te fuiste De la madre bien largo 5 mil No había ni de pedo Yo estuve ahí Casi casi Los conté Este Entonces Para darles el beneficio De la duda Y nos chispamos Y nos chispamos Hacemos cosas Digo en general Y podemos Y podemos no estar De la verdad Y podemos no estar de acuerdo En muchas cosas Pero definitivamente Tenemos que jalar Para el mismo lado Porque creo que Si queremos La transformación De México Cada quien a su manera Cada quien Desde su trinchera Y mi querido Luis Yo te agradezco Que hayas estado aquí En Sin Censura Y cerremos Pidiéndole a la gente Que amor con amor Se pague Para que te vean Para que te escuchen Para que te busquen Bueno pues Primero que nada Vicente Muchas gracias Por la invitación Este Y esa colaboración De la que hablas Yo estoy completamente abierto Yo te considero un amigo Este Y a todo tu equipo Y cuenta conmigo Para lo que necesites De hecho Me vas a tener que pagar También el favor Para estar también Con mi auditorio Porque Porque en mi auditorio También te maman Güey O sea Mira Eres Eres Vicente Serrano No por nada Te van a dar ese premio El domingo Y por cierto Te felicito De antemano Este Eres Referencia Para muchos Que estamos empezando Este Y no pues Para mí es un placer Estar aquí en tu programa Hace dos años Que llegamos a la política Yo veía tus videos Y no me imaginé Que tan pronto Pudiera tener Este No solamente un acercamiento Sino una amistad contigo Este Y pues en lo que yo Te pueda servir carnal De veras Y pues a todo tu auditorio Que todavía no estén Con la bola de chismosillos De la política Que están en mi canal Los invito a que visiten Mis plataformas Estoy como Wicha las noticias Como son En todos lados En Twitter En Facebook En YouTube En TikTok No sé Vayan a buscarme Pónganle ahí en Google Wicha Y vámonos Ahí le sale todo Pues mi querido Wicha Te mando un abrazo Salúdanos a Ale Y muy pronto Nos encontramos Por acá En la Ciudad de México O en el Norte Por lo pronto En el Estado de México Y puede ser un toma y daca Entonces Estamos juntos En esto Claro que sí Como misó En la Ciudad de México Pero antes Antes Ya que hablamos de Damián Cepeda Hay que también exhibirlo Anda con los de Frena Clasistas Racistas Misóginos Discriminadores Y luego Desde su Traje de senador Se rasga las vestiduras Dice Damián Cepeda El Senado Debe debatir Con seriedad La reforma De la Guardia Nacional Y abrir Parlamento abierto Para escuchar A los ciudadanos Así como Ustedes En sus gobiernos Escucharon a los ciudadanos Así como Escucharon a los ciudadanos Cuando Vicente Fox Puso como cabeza De la AFIA García Luna O cuando en tiempos De Felipe Calderón Lanzaron la famosa Guerra contra el narcotráfico No sean hipócritas Damián Cepeda Vea y escuche De manera Totalmente Irresponsable En solo Un día De análisis Los diputados La mayoría de Morena Y sus aliados Aprobaron la reforma A la Guardia Nacional Que militariza Formalmente De la seguridad pública En este país A ver Mira Más allá De tu opinión Sobre si estás de acuerdo O no Que se militarice México Si estás de acuerdo O no Con el gobierno De López Obrador Que por supuesto Yo estoy en contra De la militarización El tema es que ¿Cómo puede ser Correcto Que cambiar O definir El nuevo cuerpo De seguridad pública De este país Les tome un día A los diputados ¿Qué tipo De análisis Pudieron haber hecho? Por favor Es una burla Estamos en un país Que está lleno de sangre Hay más de 120 mil Homicidios dolosos En el gobierno De López Obrador Zonas completas Dominadas Por el crimen organizado Actos de terror Incendios de negocios De carros Secuestros Extorsiones Violaciones Gente asesinada Colgada de puentes Y creen Que en un análisis De un día Es correcto Definir la estrategia De seguridad pública El nuevo cuerpo Por favor Es por eso que Hoy De manera muy clara Exigimos Que el análisis Que se dé En el Senado De la República De la reforma De la Guardia Nacional Sea un análisis Serio Profesional Transparente Público Ya, ya, ya Ya quítemelo Ceci Don Damián Cepeda No sean hipócritas Ustedes los panistas Y después los periodistas Nos dejaron Un país Precisamente Con Narcobloqueos Con colgados Con secuestrados El tema del secuestro Se puso más candente En tiempos de Fox Y lo de los colgados Ya se les olvidó En tiempos de Calderón Bueno, pues Dejen que este gobierno Haga lo que le corresponde Lo que cree Que puede servir Porque lo de ustedes No sirvió Pero bueno Oiga Y ya que estamos En la hora De las exhibidas Grábenme muchachos Ya que estamos En la hora De las exhibidas Conste que aquí Yo lo he señalado Y en algún momento Hasta se lo dije Al presidente En una mañanera Fueron errores Las designaciones De Germán Martínez Como director Como director del IMSS Que ahora Anda más Grosero Que nunca Contra el presidente Y su gobierno En el Senado En este grupo plural Fue un error Obviamente El tema De Lili Tellez Y en su momento También le dije Al presidente El caso De Carlos Urzúa A quien Nombró En su Tiempo Secretario De Hacienda Y Crédito Público Y que terminó Siendo más Neoliberal Tal que los Neoliberales Carlos Urzúa Que hoy Desde los medios De comunicación Le anda tirando Veneno A este gobierno Aquí están Las declaraciones De Carlos Urzúa Para que vea Que no Estoy exagerando Estos personajes Son No solamente Traidores Son Asquerosos Escuchen Nada más Al exsecretario De Hacienda Expresarse Del gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Es un Gobierno Mal llevado Muy poco Brillante Con error Tras error Tras error Cancelar El aeropuerto El proyecto Del aeropuerto De Texcoco Yo creo que fue un error Gravísimo Creo que el presidente Ha elegido muy mal A mucha gente Le dice lo que Es lo que ellos piensan Que quiere el oír Barlet Se salió con la suya Quien llegue Va a recibir Yo creo Un cartucho De dinamita Prendido Lo que le interesa Es el poder El dinero Está rodeado De mucha gente Yo no voy a decir nombres Que Cuya honestidad Se puede poner Obviamente en duda El récord Que tiene este gobierno Es No solamente Malo Sino en cierta medida Deplorable En términos Económicos Sobre todo Va a pasar como un mal Mal presidente Va a ser el sexenio Más decepcionante Digamos Yo diría que Desde 1934 En términos Políticos No va a ser Un gobierno Bien recordado Muy poca gente Se atreve a decirle No Te lo dije El peor Gobierno Desde 1934 Dice Carlos Urzúa ¿Dónde lo dice? En latino ¿Con quién lo dice? Con Carlos Loret de Mola Si este Periodista Y su medio No son Mercenarios Golpeadores A sueldo Que alguien Ah pero para su papá Es el mejor periodista De latinoamérica Bueno También que le voy a criticar Mi mamá piensa que soy El mejor periodista Del mundo Pero bueno Así las cosas Con Carlos Urzúa Más Ardilla No se puede Déjeme saludar Al maestro Ricardo Sevilla Periodista Independiente Escritor Columnista Del diario Basta No sé Cuando va a empezar También a escribir En la jornada Ya nos va A contar Muy pronto Y miembro De esta familia Sin censura Porque precisamente Hay que hablar De esos Odiadores Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que andan Con todo Con el tema De la Guardia Nacional Alejandro Hope Y Raimundo Rivapalacio Los Chayoteros Consentidos De Mancera Contra El presidente Andrés Manuel López Obrador Y contra la Guardia Nacional Incluso Rivapalacio Se atreve a decir Adiós al ejército No A ver Mi querido Ricardo Hay que hablar De estos personajes Y ponerlos En su justa dimensión Y en el costal Que les corresponde ¿Cómo estás Ricardo? Querido Vicente Público memorioso Pues está loco Raimundo Rivapalacio Se parece A Carlos Urzúa También es periodista Me voy enterando Que dice él Que es periodista Carlos Urzúa Porque escribe Hay un Un entrefilete En el periódico De Junco No en el de Junco De La Vega No es igual Pero está En el de Eli Ortiz En el Universal Y pues bueno Como bien dices Está ahí Tirándole Con todo Al presidente López Obrador Está muy resentido Carlos Urzúa Porque era De los cercanos Fue secretario De finanzas Del presidente López Obrador Y pues bueno Él le dio la confianza De que llevara Hacienda y Crédito Público La defraudó Absolutamente Y ahorita está Calumniándolo Por todas partes Y sobre todo Pues en dos medios De comunicación Absolutamente Mezquinos Y chayoteros Como son Latinos Y el Universal Y Raimundo Rivapalacio Está en el mismo Costal Como bien dices Y bueno Ahora lo vemos Sorpresivamente Que está en las tendencias De Twitter Y en los titulares De la prensa Le pones ahí Buscar a Raimundo Rivapalacio Y no solamente Lo están Citando en el financiero Donde escribe Al lado De En la familia Krauss Y todos los personajes Sino además En Infobae Este medio De comunicación Que no es precisamente Amigo De la Cuarta Transformación En varios En varios lugares Y yo percibo Un lado Sincronizado De parte De la derecha Para posicionar Los delirios Disqueanalíticos Del dueño De eje central Dueño y director El columnista Del financiero Vicente Lleva días Dándole de palos A la Guardia Nacional De hecho Lleva Ya bastante tiempo Desde que Inició La Guardia Nacional Él se ha encargado De denostar Ese proyecto Ayer Salió con la Grasejada De que absorber A la Guardia Nacional Es comerse la manzana Envenenada Y ha estado duro Y dale El chayotero Consentido del gobierno De Miguel Ángel Mancera Hay que recordar Que él Y su esposa Han sido Grandes amigos Y beneficiarios De Miguel Ángel Mancera Cuando fue Jefe de gobierno Pues dice Que está Que López Obrador Busca desaparecer Al ejército Y este sujeto Que también fue Exfuncionario De Carlos Salinas De Gortari Hay que recordar Que lo hemos exhibido Aquí Asegura que la iniciativa Que el presidente Propone De incorporar A la Guardia Nacional A la Secretaría De la Defensa Nacional Tiene como objetivo Eximirlo De toda responsabilidad Por la inseguridad Que impera En el país ¿Cuáles son las pruebas Que aporta Este calumniador? Ninguna Como siempre La gente sabe Vicente Que el proyecto Del presidente López Obrador De incorporar La Guardia Nacional A la Secretaría De la Defensa Nacional Se ha mantenido En el centro No del debate Estos sujetos dicen Se ha mantenido En el centro Del debate No es así Se ha mantenido En el centro De los ataques De la derecha Desde que lo anunció El presidente López Obrador A principios Del mes pasado A principios De agosto El presidente Ha dicho Con todas Sus letras Vicente Que la Que la Incorporación De la Guardia Nacional A la Sedena Es una medida Que ayudaría A salvaguardar La seguridad De la población Y evitaría Que la corporación Hasta ahora Civil Se echa a perder Como ocurrió Con la policía Federal Y eso Hace sentido Mucho sentido Porque hay que recordar A las policías Priistas Y panistas Tanto federales Como aquí En la ciudad En la ciudad De México Son corporaciones Que han estado Colmanas De asesinos Y de corruptos Así Ejemplos De lo que digo Por supuesto Los hay Muchos Tenemos Tenemos El de Arturo El negro Durazo López Portillista Pasando por el corrupto Javier García Paniagua De Carlos Saldinas De Gortari Hasta llegar Al sedillista David Galay Maldonado Y de ahí Al narcotraficante Genaro García Luna Que ya Ya no sabemos Si era subalterno O jefe De Felipe Calderón Pero eso No lo dice Eso no lo estudia El locochón De Raimundo Riva Palacio Que está muy apurado No buscando Las noticias No buscando Llevar A cabo Un periodismo Que Revele Datos duros No Está buscando Quien le dé Su chayot Riva Dicen las rodillas Que la propuesta Del presidente Implicaría Un abandono De la institución A su carácter civil Como está Estipulado En la legislación Y llevaría A una militarización Del país Están Duro Y duro Raimundo No tiene pruebas Pero tiene muchas Ocurrencias Y ahora resulta Que es un Invidente Y ha vislumbrado Que detrás De estas reformas Se esconde El interés Del presidente De desaparecer Al ejército Por completo Y en el financiero En el eje central Le están haciendo El caldo Gordo A estas Supuestas Advertencias De Raimundo Riva Palacio Estos sujetos Están Glosando Estas ocurrencias De este sujeto Y dicen que La aprobación Del proyecto En San Lázaro Ha significado Una victoria Para la cuarta Transformación Pero al mismo tiempo Una derrota A largo plazo Para el ejército Mexicano Alejandro Fue jefe De comunicación Social Del gobierno De Emil Ángel Mancera Es un personaje Que cobra La nómina De los Priistas Ha estado Siempre Del lado De Héctor Aguilar Camín De la gente De La Razón De ese periódico Que es una filial De ese periódico Español Y bueno Pues en el cual Tuvimos El infortunio De Chambeán Entonces Lo conocemos Muy bien Él dice Él se presenta Como un experto En seguridad Nacional No lo es No lo es Es un cuate Que tiene sus fuentes Ahí Pero no tiene Ninguna especialización En seguridad Nacional Pero al igual Que Raimundo Riva Palacio Pues están tratando De golpear A la cuarta Transformación Del lado Que sea Del blanco Que sea Y ahora Están buscando Porque dicen Se busca Construir Una policía Militarizada Ese No es exactamente El meollo Del asunto El proyecto Es Insisto Y no hay por qué Dudarlo Que la Corporación No sea Como lo han sido Las policías Federales Y estatales Que han estado Colmadas de corruptos Y francamente De narcotraficantes Entonces No es una trampa Para el ejército No va a desaparecer El presidente López Obrador Siempre ha tenido Un concepto Muy alto De las Fuerzas Armadas Y no hay por qué Pensar En la Necesidad O en el En el proyecto Siniestro De que vaya a desaparecer Esto lo hacen Estos supuestos Analistas Sin ningún tipo De prueba Si nos ofreceran Alguna prueba A lo mejor No descataríamos La posibilidad De analizarlo Pero no lo están haciendo Son declaraciones En las rodillas Son declaraciones Que dejan entrever El resentimiento De Raimundo Arriba Palacio Porque lo hemos dicho Aquí en Sin Censura Simple y sencillamente Está enojado Porque no le han dado Los contratos Que él solía tener Eje central Estaba testado De publicidad Del gobierno federal Y ahora Como ya no tiene eso Pues está Que se lo lleva Pifas Oye Mi querido Ricardo Y lo que se viene ¿No? O sea En la medida En que se desmorone Creo yo Que va a terminar Desmoronándose La alianza Política De Claudio X González PRI PAN PRD Pues tendrán Que echar mano Pues de los Golpeadores Mediáticos Para Pues seguir Avanzando O no Sus narrativas Si estos Estos personajes Van a seguir Echando mano De estos sujetos Porque ya sabemos Que no son periodistas Si algo nos ha enseñado Estar Con los medios De comunicación Corporativos Es que esos personajes Nunca han tenido Ideales Nunca han tenido La idea Que nos inocularon Cuando éramos estudiantes De comunicación O periodismo Que era llevar a cabo Una justa Por la verdad Una justa Por los hechos Tal como son Nos enseñaron En la carrera De periodismo Y comunicación Que un reportero Tenía que presentar Los hechos Tal como son Sin meterle De su ronco pecho Pero estos personajes No estudiaron periodismo O pasaron de noche O no pelaron las clases Y entonces Han sido cooptados Por las grandes empresas De comunicación Como Televisa Como Reforma Como Milenio Como El Universal Y como todos estos medios De comunicación Chayoteros Y les ponen Una línea editorial Personajes Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con el periodismo No les interesa El pueblo Y entonces Les dicen Hay que hablar Sobre este tema Y ahora Raimundo Rivapalacio Lo vamos a impulsar Para que sea Tendencia Eso es lo que hacen Yo le pregunto A Pascal Beltrán Del Río Por ejemplo ¿Por qué no ha promocionado Ni un solo chingado día A Gregorio? Gregorio es un cartonista Muy chingón Y perdón El exabruco Pero así lo es Del excelsior Y sabes que No lo promociona Porque prefiere Promocionar a Paco Calderón Porque a Gregorio Lo tienen con la soga No le permiten Hacer cartones críticos Y eso hay que decirlo Con todas sus letras No está promocionando A gente de la casa No está compartiendo Su trabajo Porque no es periodista Lo que le está diciendo Ignacio Anaya Es que Lleve a cabo Una narrativa Conforme a las clientelas De ese grupo empresarial Y eso es exactamente Lo que hacen En todos los medios De comunicación Corporativos En Milenio En Reforma En El Universal En TV Azteca En Televisa Eso es lo que hacen No tienen ellos Iniciativa Y si la tienen La sofocan En pro De las Tuvimos un problema Muy fuerte De pronto Perdimos la transmisión No sabemos por qué Pero ya estamos De vuelta Estamos aquí todavía Me parece que también Sigue en línea Ricardo Sevilla Don David Muy bien Ricardo Te ofrecemos disculpas Hace unos momentos Nos explicabas Por qué Nomás han inflado Y hecho tendencia Arriba Palacio Pero que en la realidad Es un sujeto Que pues Simple y sencillamente Se dedica a denostar Todo lo que tenga que ver Con la cuarta transformación Con López Obrador Que tiene muchas ocurrencias Y que ahora resulta Que es vidente Nos puedes ampliar un poco Y te saludo con mucho gusto Ricardo En medio de estas Situaciones Ajenas a nuestra A nuestra producción Te saludo con mucho gusto Querido Toño Un gusto saludarte Y compartir contigo Los micrófonos de aquí De Sin Censura Como siempre Pues estaba yo Platicando acerca De Raimundo Riva Palacio Que quienes trabajamos En el periodismo Lo conocemos perfectamente El único reportaje Medianamente de Corojo Que sacó Este personaje Fue aquel famoso Del Toalla Gay Y salió durante su Dirección En ese medio de comunicación En Milenio Pero después se supo Que él no lo había Llevado a cabo Que él simple y sencillamente Lo quiso firmar Pero que no fue Investigación de él Entonces Raimundo Riva Palacio No ha sido En estricto sentido Un periodista Y mucho menos Un reportero de investigación Ha dado Sus puntos de vista De pronto se ha codeado Con los políticos En turno Con los presidentes También Hay que recordar Que fue empleado De Carlos Salinas De Gortar Y fue director De Notimex La agencia del Estado Mexicano En esa época Y bueno Desde ahí Empezó esa carrera Y su amistad Con personajes Del periodismo Y las armas Pues le hizo pensar Que él era un experto En seguridad nacional No lo es Que haya tenido contacto Con algunos miembros De la policía No significa Que este sujeto Sea un especialista En ese tema Y mucho menos En el tema Del ejército De las fuerzas armadas Y lo único Que está lanzando Son dardos Pestíferos Al corazón De la cuarta Transformación Y no porque tenga Algo en específico Contra este gobierno Sino Simple y sencillamente Porque para él Son negocios Toño Y los negocios Van primero Que el periodismo Para tipos Como este Y como no le están Dando Los presupuestos Para eje central Que él desearía Está muy enojado Está muy combatiente Y ya tampoco Tiene datos duros Y por eso Todos los días Está alimentando Esta columna Que tiene En el financiero Y que replica En su medio De comunicación En eje central Pues con calumnias Con inferencias Con cosas Que están muy alejadas De la realidad Así es Y esto es lo que Pues preocupa más Que desafortunadamente Hayamos tenido Durante tanto tiempo Este tipo de personajes Al frente de Noticiarios De editoriales Incluso De periódicos De revistas Este cuate Raimundo Viva Palacio Fue la cabeza De Notimex En tiempos de Salinas de Gortari Como bien señalas Pero también Lo han encumbrado Como si se tratara Del gran intelectual Periodístico Que México necesita Y desafortunadamente Sus pifias Han quedado exhibidas Una y otra Y otra y otra vez Y desafortunadamente Querido Ricardo Nos lo siguen planteando Como el gran periodista Nos lo siguen poniendo Como si fuera Lo que verdaderamente Necesitamos los mexicanos Y pues no necesitamos Videntes Necesitamos personas Que nos den la información Como es Con todo el rigor periodístico Sí, por supuesto Dar comentarios Pero sustentarlos en algo Mira Él estudió Desafortunadamente En la misma escuela Que yo En la misma universidad Que yo Raimundo Viva Palacio Yo no sé Si pasó de panzazo O cómo le hicieron Para O cómo le hizo Para pasar Las asignaturas De columna Que creo que lo llevamos En dos semestres Tres Porque ahí En la asignatura De columna En la septiembre Te explican Que en efecto Puedes dar una opinión A columna Pero tiene que ser Un análisis Con gran profundidad En el que se sustenten Todos los dichos Con datos duros Como los que tú Proporcionas Querido Ricardo Sí Se supone Que la columna Es ya La 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 El galardón Más alto Del periodista Que ha pasado Por todos los géneros Que sabe que es Una nota informativa Que sabe que es Un artículo Un artículo de fondo Que sabe que es Un reportaje Que ha hecho crónicas La columna Es la parte El galardón Insisto Más grande De un periodista Que ha pasado Por todos los géneros Que los ha practicado Y que los domina Este señor Pasó directamente De la septién Me dicen Que en la maestría Era completamente Repudiado Que no era Un alumno Sobresaliente Y bueno Pasó de ser Un estudiante De comunicación A ser un personaje Que ya daba opiniones Se ha Codeado Con los personajes De la política Pues Más influyentes Y eso lo ha llevado A ser un Un experto En chayotes Un experto En extorsiones Y si no le dan Un contrato A modo Entonces viene La calumnia Hasta que El que Sea El potencial Sponsor Pues De periclita Y diga Ya no me sigas Pegando Raimundo Ahí te va Un contrato Para que ya Te cae La 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 boca Salamera O la boca Beligerante Y eso Y eso no ha Pasado Con el gobierno De López Obrador No lo han podido Doblegar Estos medios De comunicación Chayoteros Y por eso Sigue la investida A dos años De que termine El presidente López Obrador Y que ha dicho En la mañana Que ya Se va a retirar Pues ya no va a ocurrir De una manera Diferente Estos Contratos Nunca van a llegar A la mesa De estos personajes Y nos alegramos mucho Porque ese dinero Se está Invirtiendo En cosas Fundamentales Como son Los programas Sociales Del gobierno De la cuarta Transformación Así es Ricardo Y bueno Pues le queremos Agradecer Te ofrezco Disculpas A nombre De Vicente Serrano De la producción De Sin Censura Tuvimos un problema Con la comunicación De pronto Pero nos mantuvimos Al aire Eso fue lo bueno Que seguimos aquí Al aire Con usted Que nos ve Y que nos escucha Y estamos Intentando Reconectarnos Con Vicente Mientras tanto Pues déjame Te puedo Pues dar las gracias Por esta intervención Tan interesante Y te pido Por favor Que nos compartas Tus redes sociales Ahora Que estarás también Participando En la jornada Querido Ricardo Sevilla Así es Querido Toño Pues muchísimas gracias Como siempre Por el espacio Y por compartir Aquí con el auditorio De Sin Censura Y contigo Por supuesto Con Vicente No hay ningún problema Estos son los Los bretes Que ocasionan No tener Un presupuesto Millonario Como le decía Vicente Hace un par de días A Rafael Loret de Mola El padre De Lord Montajes Y bueno Pues aquí nosotros Estamos trabajando Con estas fallas Que son lo habitual Pero siempre Al pie del cañón Si vamos a A regresar A la jornada Nosotros Iniciamos De hecho Nuestra carrera En el periódico La jornada Escribíamos ahí Reporteros de la fuente Cultural Y siempre tuvimos Las puertas abiertas Y hoy me las vuelve A abrir Mi querido amigo Luis Tobar Director de la jornada Semanal Me hacía falta Un espacio Literario Y vamos a estar Colaborando ahí En las páginas De la jornada Con muchísimo gusto Con retratos literarios Con reseñas Y con cosas Que también Alimentan muchísimo El debate Y el debate Cultural Que desde mi punto De vista Es muy importante Síganme por favor En mis redes sociales En twitter Arroba Sevilla Crítico En facebook Ricardo Sevilla Si nada más Síganme por favor En los datos duros Ricardo Sevilla Los datos duros Hoy tenemos informativo En punto de las ocho y media Y por supuesto Aquí en la familia Sin censura Donde estamos participando Al filo De las doce Del día Y si todo marcha bien Querido Toño Nos encontramos por aquí El día de mañana Un fuerte abrazo A ti A la producción A Vicente Y a toda la gente Que nos ven Sin censura Aquí nos veremos Querido Ricardo Se va a poner interesante Pues es la investigación Sin censura Y miren Lo que se conecta La mesa De análisis En lo que podemos Revisar el audio Rápidamente Y esto Si quieren No lo grabe Don David Si no lo quiere así Pero me llamó Mucho la atención Hace rato Cuando nos comentaba Huicha A quien le mandamos Muchos saludos Que entre las personas Que acarraron a la fuerza A la minimarcha De frena Había muchas personas Que pues en sus chats Del vecindario Del barrio De la colonia Les habían dicho No pues que vamos a una marcha Por la paz Si van a dar Estampitas de la virgen De la virgen De la virgen De Guadalupe Y etc Me puse a pensar Como es que Dicen por ahí En las redes sociales Que lo que Verdaderamente Le encabrona Gilberto Lozano Es que se burlen De él Porque se le cayó La virgen En medio de una transmisión Algo que fue Verdaderamente lamentable También para Muchos de los creyentes Que mientras estaba Y tenía ahí a la virgen Como no sé Como una especie De estandarte Hablando de sus tonterías Siempre Las locuras Que siempre plantea Gilberto Lozano Se le cayera Que le ha dolido muchísimo Que se burlen Y le cuestionen Por eso Ahí lo tiene usted Eso dicen por ahí En las redes sociales A mí me llamó la atención Y ahora sí Grábenos Don David Para dar la bienvenida A dos grandes amigos Al periodista independiente Y coordinador de regeneración Jorge Gómez Naredo Y por supuesto A nuestro amigo Colaborador de Sin Censura Y coordinador editorial De Regeneración MX Enrique Legorreta Empiezo contigo Jorge ¿Cómo te va? Hola, hola O no Pues acá muy contentos Encantado de estar aquí Contigo Y con Quique El encanto es mío El encanto es mío Jorge Enrique Legorreta ¿Cómo estás? ¿Ya atrapaste Todos los Pokémon? ¿Cómo estás Cienito? Pues aquí viendo Todo lo que está pasando En esta grilla política En efecto la Guardia Nacional Pues sea administrada Por Sedena Y se prolonga Hasta 2028 Y el procedente Pues dice Que le parece bien Que el PRI Rectifique Porque se empanizaron Desde Salinas ¿Les parece? Escuchamos esto Y lo compartimos Lo analizamos Vamos a verlo Ceci Por favor Por cierto Para romper esta alianza ¿Usted entonces Acompañaría Esta propuesta De que sí se prolongue Hasta 2028 Con iniciativa del PRI? ¿Por qué no la hubo? No llegó de morena Yo pienso que Hace bien el PRI En rectificar? En rectificar Es que Desde Salinas Se empanizaron Está Un partido Surgido De una revolución Ejemplar La revolución mexicana La primera revolución social Del siglo XX Profunda De ahí surge Un partido Podemos Estar de acuerdo O no Pero lo que hizo El presidente Calles Que une A todos los grupos Revolucionarios Y funda Un partido 1929 Ya estaba Fundado Antes En 1919 El partido Comunista Y antes Desde luego El partido Liberal Con los Magonistas Pero Surge este partido En el 29 Luego se Transforma En el 38 Partido De la revolución Mexicana PRM Primero PNR Luego Partido De la revolución Mexicana PRM Durante el gobierno Del presidente Cárdenas Entonces Serán Transformaciones Importantes Y En contra De la política Popular y patriota Del general Cárdenas Surge El pan No es casual La política Es tiempo Entre otras cosas La expropiación Petrolera Es en el 38 Y en el 39 Surge el pan Para oponerse A la política Nacionalista De la General Cárdenas Pero también Surgieron Porque Estaban En contra Y siguen Estando Del ejido De la Política Agraria Y en contra De la Educación Pública Y de los Libros De texto Entonces ¿Cómo es Que el PRI Que también Se transforma Después En el 46 Ya adquiere El nombre De PRI Con Esa historia Termina Unido Al pan Se suma Al proyecto Del pan El general Cárdenas Fundó La Comisión Federal De Electricidad El presidente López Mateos Nacionaliza La industria Eléctrica Todo esto En contra Del conservadurismo De México Y llega Salinas Y comienza Un proceso O intensifica El proceso De privatización Y Se unen Y por eso Empezamos a hablar Nosotros Del PRI Y decían No es cierto Son distintos Y engañaron A muchísima gente Mucha gente Pensando Que eran Distintos Nosotros Desde El principio Decíamos De que la única Diferencia Que había Entre el PRI Y el PAN A partir De Salinas Era como La diferencia Que Puede haber Entre la Coca-Cola Y la Pepsi-Cola Pero ya Cuando Iniciamos Nosotros Con la Cuarta Transformación Ya Es el descaro Fuera Máscaras Y hacen Un bloque Entonces ¿Dónde está La declaración La declaración De principios El programa De acción? Esto creo que También la declaración Importante No era tanto Esta Sino que Pues López Obrador Aclara que Si el PRI Plantea ayudar Haría muy bien Que debe deslindarse Del conservadurismo Y de los rancios Ahí es cuando Dalí Escobar De proceso Le cuestiona Si No es que El PRI Se está aprovechando De Morena Por lo mal Que le ha ido El presidente Sí, es lo mejor Y sí, ¿no? Pero en cualquier partido Deben intentar Salir adelante Que si les ha ido Pues mal Y quieren seguir Pues solamente Que sean masoquistas Y quieran seguir Sufriendo Con el PAN Pero que Para eso existen Los divorcios Yo la verdad Como lo veo Querido Jorge Gómez Naredo Considero que En todo caso Pues son partidos Que deberían De desaparecer Juntos o separados Dame tu opinión Por favor Sí, sí A mí me parece Que Yo creo que El presidente Con esta Con esta intención Que tiene Y siempre ha tenido De contextualizar Históricamente Cualquier proceso Yo pienso que Lo ve desde un punto Histórico ¿No? Cómo surge el PRI Cómo es el partido Que emana De la revolución De los revolucionarios Cómo después Se toman el control Y pues estos ideales Esta postura revolucionaria Pues Aparte ¿No? Y sí hay que reconocer ¿No? Que en algún momento El PRI Construyó Un modelo Muy autoritario Pero también Con un desarrollo Y que tiene Estas grandes contradicciones Y grandes paradojas Hasta llegar Bueno pues A esta cuestión Donde Toman el control Del PRI Los neoliberales ¿No? Los que tienen Estas tendencias En boga En este momento A partir de los años 80, 90, 2000 Y que ahí sí se hace Esta alianza De facto Entre el PRI Neoliberal Y el PAN Que Deja de lado Muchos también De sus De sus principios Otros los Los mantienen Pero que Que se unen De facto Para consolidar Desde el gobierno De Vicente Fox En el caso Del caos Del 2006 Con Felipe Calderón Y pues ya Esta cuestión En el 2012 ¿No? Donde pues prácticamente Se ponen de acuerdo Para que Enrique Peña Nieto Llegue a la presidencia Y pues ahora Ya después De esta derrota Que tuvieron En el 2018 Se quitan Completamente Las máscaras La decencia Los principios Que decían Manejar Y pues ahora Sí hacen Una especie De malaje Donde pues Hacen una alianza De no solamente De facto Sino ya también Una alianza electoral Y creo que Andrés Manuel Constantemente Ha buscado Que ciertos grupos PRIistas Pues logren O que reivindiquen Ese pasado Que existía En un momento Ese pasado Que hace referencia Hoy en la mañanera Y que ha hecho referencia En muchísimos Otros momentos Y bueno Pues esto también Provoca una especie De decisión Entre el propio PRI Y el propio PAN Recordemos que Esta alianza Va por México Que en realidad Está conformada Por el PRI Y el PAN Y el PRD El PRD Es como una veleta Pues Ellos están ahí Para mantener El ¿Cómo se llama? Su registro Pues es una alianza Antinatura Completamente Pero que Está dominada No solamente Por estos partidos Sino por el factor Claudio X. González Entonces Recordemos que Hace poco Claudio X. González También hubo Un reportaje Entre comillas Que le pega De mexicanos Contra la corrupción A Alito Moreno Alejandro Moreno El todavía dirigente Del PRI Entonces ahí Ya hay unas grandes Tensiones que existe Ayer la declaración De Marco Cortés Diciendo que Prácticamente Si continúan En esta postura Los del PRI Ellos rompen Y se rompe La alianza Va por México Pero también Hay otros Otros elementos Que están ahí El PRI Está en un proceso Prácticamente De desaparición Están a punto De perder El Estado de México Que es El control Que tuvieron Durante muchísimos años No solamente De posiciones Políticas Sino también De recursos Y también Está la cuestión Del Estado De Hidalgo Que ayer Incluso Tomó Procesión Un dirigente Que no es Del Partido Revolucionario Institucional Y también Está el próximo Año Las elecciones En Coahuila Entonces El PRI Está a punto De desaparecer La estrategia Que fue Aliarse Con el PAN Y criticar Todo lo que hizo O hace Morena No le ha funcionado Y está en este proceso Pues ya Que venía De la degradación De Enrique Peña Nieto Pero que ahora Ha perdido Todavía Una mayor Posición Y creo que está En ese momento En que Pues es O Tratar De colaborar Un poco Con el gobierno Andrés Manuel Que además Tiene una gran Popularidad Y De buscar Aunque sea Un poco De simpatías Populares O mantener Esta alianza Con el PAN Que en realidad Me parece Que está Está Generando Que este partido Pues en unos cuantos años Vaya A desaparecer Junto Con El PRD Así es Y le pido Que nos grave Para preguntarle Su opinión Enrique Legorreta Sobre este Muy interesante Tema Jorge Habla de cómo Es que pues En efecto El presidente López Obrador Hasta ha dado Chance De que Ciertos grupos Rectifiquen Su pasado Como lo es El PRI Yo creo Que no deben Rectificar nada Yo creo Que pues a lo mejor Se pueden utilizar Ahora para Esta normativa Tan importante Que es la Reforma electoral Para la Guardia Nacional Y posteriormente La Guardia La reforma electoral Pero de ahí en fuera Mira querido Enrique Yo creo que el PRI Pues debe estar Si no de partidas En la calle Ya más bien En el Panteón Como partido No sé Qué opinas tú Sí Desafortunadamente El PRI está En un momento Como bien lo dice Jorge En el cual Pues está expuesto Es decir Tienen sus manos La oportunidad De ofrecer Una Pizca De De esencia De lo que fueron En su momento Y que hoy Pues desafortunadamente Al servir A Claudio X González Efectivamente Están demostrando Que solo Están queriendo Tener por el poder El presidente López Obrador Lo que está haciendo Es dejarles ahí La pelota En la cancha Yo creo que Va más Por un tema De creer Que entiendan Que la transformación Del país Pues va de la mano Hay que recordar Que la filosofía Del presidente Es dejar el pasado Atrás Y crear una nueva Pues dinámica De cambio Con lo que tenemos Y este pequeño guiño O exhibida O como lo quieran llamar Pues dejen claro Que el gobierno Uno está dispuesto A diálogo A pesar de lo que dicen Pues estos opositores Que por mucho tiempo Creían Que el presidente López Obrador Iba a imponer Y no es que Ahí viene la dictadura Y nos va a poner Su ideal Y nos va a censurar Y nos va a callar El presidente López Obrador Lo que está haciendo Es dejar en claro Que se necesita De todos En el país Para poder avanzar Y lograr la transformación Evidentemente Pues esto No le va a gustar A Claudio X González Como bien lo dice Jorge Porque lo que ellos quieren Es el odio Los que ellos tienen Es el odio Hacia López Obrador Y si ellos quieren Seguir manteniendo El odio Pues evidentemente Van a seguir negando Todo Desde ahorita Están diciendo Que no van a ir Con el tema De la reforma A la Guardia Nacional Y evidentemente Pues están ahí exhibidos El PRI tiene en sus manos Toño Jorge La oportunidad De demostrar Que pueden hacer Uso de su historia En el momento De dialogar En el momento De ejecutar Una Definición De metas Y que no están Nada más Por el tema Del odio A Andrés Manuel López Obrador Sin embargo Yo le veo ahí un problema El problema Se llama Alito Moreno Que es quien Está moviendo Todo lo posible Para mantener Su idea De que ellos No necesitan De el gobierno De la Cuarta Transformación Sino que ellos Con La coalición De Vapor México Pues están dispuestos A seguir en esa línea Y en esa dinámica No sabemos Si PRI va A Pues doblar Las manos De cierta forma Si lo podemos ver Ya de forma coloquial Pero lo que hoy tenemos Es una oportunidad De Compensar El daño Que por mucho tiempo Le han hecho al país Y ellos Sabrán Si lo Lo llevan a cabo O no Mi estimado Toño Eso estaba muy interesante El problema Del PRI Vendría siendo En todo caso Alito Moreno Qué interesante Esto que nos planteas Enrique Le pido A don David Que nos grave Para Pues seguir con este tema No tanto del PRI Pero seguir con el tema Del tema De la Guardia Nacional Porque hoy a Dalila Escobar Le recriminó Al presidente López Obrador Que ya ha dicho Que los militares Regresarían a sus cuarteles En los primeros seis meses De su gobierno Le cuestiona Cambió de opinión Hasta como en un tono burlón Ya saben Esta reportera De proceso Reciente Reportera de proceso Porque antes estaba En otro medio de comunicación El presidente Abiertamente Querido Jorge Querido Enrique Le dice que sí Sí cambió de opinión Y que no Es más Qué les parece Si vemos y escuchamos Este momento interesantísimo Y lo platicamos De Bolón Pimpollo Mencionaba que incluso En campaña De llegar a la presidencia Haría que regresaran Las Fuerzas Armadas O el Ejército A los cuarteles Y que eso le llevaría Los primeros seis meses De su gobierno Cambió usted de opinión Sí, sí Sí cambié de opinión Ya viendo el problema Que me heredaron ¿Cómo enfrentar El problema de la inseguridad? Sí sabía yo Desde el principio Y estoy absolutamente convencido Que la paz es fruto De la justicia Y eso es la base De la política De seguridad El atender a los jóvenes El mejorar las condiciones De vida, de trabajo De la mayoría De los mexicanos El combatir la pobreza El combatir la corrupción Todo eso Lo estamos haciendo El que no se permita La impunidad Pero Imagínense ¿Qué íbamos a hacer Con la Policía Federal? ¿Cómo estaba? Porque yo creo que Sí se sabe Que de la Policía Federal Salieron Todos los que ahora O están en la cárcel O están acusados O están Profugos Por Tremendas Violaciones A derechos humanos Y ahora Con la creación De la Guardia Nacional Y la solicitud De la inscripción Bueno pues ahí está Ahí está el presidente Hablando de cómo es que Pues en todo caso Él se dio cuenta De la realidad Y decidió cambiar La estrategia Esto obviamente Está siendo utilizado En los medios de comunicación Tradicionales Jorge Para el golpeteo Para decir Ya ven Ya ven Prometes y prometes Y solo me prometes Y nada Y no sé qué Yo si te soy perfectamente honesto Jorge también tenía Esa idea De que los militares Regresaran a los cuarteles Que era una idea errónea Tener todavía botas En las calles Yo siempre he dicho Que se hacen falta Más bien libros Lápices Colores Pero ante la crisis humanitaria A la que nos enfrentamos Pues es evidente Que se tenía que Enfrentar De otra forma Tu opinión Querido Jorge Gómez Naredo Sí Me parece que hay Como varios temas Porque Creo que han querido Simplificar mucho Una La cuestión De los militares En la calle Y dos Esta Esta relación Que existe Entre el mando De la Guardia Nacional Y la Sedena Es decir La creación De la Guardia Nacional Pues es Vino a Quitar A Echar Afuera Eliminar Una policía federal Que se había creado En muy poco tiempo Pero que se había También corrompido De una forma Muy 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 Grosera La Guardia Nacional Que no es Tampoco un modelo Único En México Sino que existe En otras diferentes En otras partes Del mundo Pues viene Ah Sí Como estaba también La policía federal Una parte De los De los De militares Otra parte Que llegó De De elementos De otras Corporaciones Y otro Pues nuevos Elementos En la Guardia Nacional Entonces No es solamente Que los militares Estén en la calle Porque eso creo Que no hace No abona A lo que A lo que se está Planteando En lo que propone El presidente Es decir Lo que propone El presidente Es que la Guardia Nacional Continúe Porque en este Momento Está con Un mando Vía La Sedena Y no que termine Al concluir Su sexenio Y que regrese A lo que se Especifique La Secretaría De Seguridad Ciudadana Entonces Hay elementos Que sí me parece Que han como Simplificado Y que Llegan a estos Discursos A estas Narrativas De que Andrés Manuel López Obrador Es autoritario Que se está militarizando Todo Yo creo que Hace falta Una buena reflexión Acerca de cuál Ha sido el papel Del ejército En el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Es decir Cuáles han sido Los elementos Cómo se ha utilizado Cómo se ha utilizado En el aeropuerto Felipe Ángeles Cómo se ha utilizado También ingenieros En la refinería De los bocas O en el tren Maya Y también ver Cuáles han sido Las funciones De la Guardia Nacional Cómo esto Se ha Profesionalizado Yo recuerdo Muy bien Donde vivo Durante Que había Por ejemplo Cerca Un hotel Y en ese hotel Estaba la Policía Federal Es decir Ahí vivía La Policía Federal En el hotel Ahí estaban Las camionetas cercanas Habían rentado Como jacalón Donde ponían las camionetas Y eso ha cambiado Radicalmente Porque ahora Hay cuarteles Porque ahora Se ha invertido En los cuarteles En los uniformes En la profesionalización Y tampoco Tenemos A una constante Que es uno De los argumentos Violaciones A los derechos Humanos Sistemáticos Por parte De la Guardia Nacional Porque también Ha habido Esta preocupación Por el respeto A los derechos Humanos Entonces Si es un tema Evidentemente Polémico Como El problema Al cual Busca Solucionar Es también Un gran problema Que es la violencia Que tenemos Entonces Si me parece Que es una apuesta Y que tampoco Es que vamos A retirar Como se ha pensado Que hay un cambio En la perspectiva Y entonces Hay que quitar Al ejército Porque el punto No es el ejército Es la Guardia Nacional Que sí Tiene elementos Del ejército Pero es el mando Y tenemos también Que ver Cuáles son Las problemáticas De los estados Porque siempre Hay una cuestión Enfocada solamente A la parte federal Pero las policías Municipales Están completamente Cooptadas O sea ¿Cómo pueden enfrentar Las policías Municipales A grupos De la delincuencia No organizada Que los superan Por número De personas Que los superan Por número De armamento O incluso Las propias Policías estatales Entonces Creo que el problema Es muchísimo Más complejo Pero en estos Medios tradicionales Han querido Simplificarlo Y decir Amno está militarizado Al país Y entonces hay que Estar en contra De Andrés Manuel Cuando creo que La realidad Es muy compleja Tanto en lo que Se plantea Con la Guardia Nacional En lo que se ha hecho Con la Guardia Con la Guardia Nacional Y su relación Con la Sedena Y en las problemáticas Que estamos viviendo Que están muy focalizadas En algunos estados Pero que eso es parte De la violencia Que se heredó Que es muy terrible El proceso Que nos dejaron Y que dejaron Al presidente Andrés Manuel Con todo lo que Lo que hubo En los sexenios Finales de Vicente Fox Especialmente En Felipe Calderón Y en Enrique Peña Muy interesante Esto Jorge Y Lo que nos grave Para también Escuchar Enrique Legorreta En efecto Considero Como dice Jorge Que Lo que se necesita Es una oposición Que haga una buena Reflexión Sobre el papel Del ejército En lo general El papel que ha tenido A lo largo De los sexenios A lo largo De la historia De México Y el papel Que ha tenido Ahora En la En este gobierno En el gobierno Del presidente López Obrador Fíjate Querido Enrique Legorreta Una de las tantas De hoy De Dalila Escobar Fue decirle al presidente López Obrador Que el ejército Las fuerzas armadas La guardia nacional Han incurrido En serias violaciones A los derechos humanos Pero Si hacemos un comparativo Con lo que ocurría En el sexenio pasado O en el sexenio De Felipe Calderón La diferencia Es completamente abismal Hoy El presidente López Obrador Le dice A ver Pues sí A lo mejor Me equivoqué A lo mejor Yo no No Dije En algún momento Que ibas a quitar Al ejército De las calles Pero Ahora es más que necesario Que esté ahí Y de eso me di cuenta Y por eso rectifiqué Tu comentario Querido Enrique Sí Totalmente de acuerdo Y yo pensaba una cosa Y escuchando a Jorge Creo que Va a ampliar Lo que estoy pensando Y lo que estoy analizando Y Y voy a ir de lo coloquial A lo más A lo más práctico Yo creo que En este caso Del tema Del ejército Y este discurso De militarización Del país Que llevan Empleando ahora Esta campañita Yo creo que es Como bien diría Peña Nieto Que ningún Chile Le se emona en la oposición Desafortunadamente Perdón que lo diga Pero es que Con lo que dice Jorge Es muy claro Lo que está pasando Evidentemente Sí coincido totalmente En que hace falta Que la oposición Los partidos Contrarios a la 4T Analicen Lo que está realizando El ejército En el país Evidentemente Venimos de una guerra Contra el narcotráfico Por más de 12 años Porque como bien lo señalas Con Peña Se continuó Esta batalla Con el uso De las fuerzas armadas Pero evidentemente El punto De quiebre Fue con el gobierno De Felipe Calderón Y el mal uso Porque es esa palabra Es mal uso De las fuerzas armadas En este país Y que determinó La situación De violencia En la que estamos Hoy viviendo Que con todo Y la lucha Que está empleando La 4T Contra disminuir Estos índices Desafortunadamente Estos personajes No quieren ver Lo que está realizando No podemos comparar El uso del ejército O el uso De las fuerzas armadas Del gobierno Del presidente López Obrador Con lo que hizo Peña O con lo que hizo Calderón Y que sobre todo Con Calderón Que es más evidente Que los utilizó Para hacer su guerra Y que estamos Como estamos Pero Totalmente de acuerdo El análisis No existe No existe Una puntualización De por qué El presidente López Obrador Está usando Y no justifican Por qué no debe De usarlo Teníamos Unas fuerzas armadas Que mataban Sin tener repercusiones Y hoy Se prioriza La vida Se prioriza Que las fuerzas armadas Usen su talento Y usen su energía Para el bienestar De los mexicanos Criticaron mucho El tema del aeropuerto De que por qué Lo construyó El ejército mexicano Pero pues No ven Las bondades Que ha traído Este aeropuerto Y todo lo que Se prevé Puede proporcionar Para el país Evidentemente Es un tema De discusión Que no existe Toño Yo también Me sumo A este análisis Que hace Jorge De que En la oposición No tienen No tienen Esta claridad De por qué Las fuerzas armadas Deben de continuar En el En el En el Aporte A la nación Y no como Ellos piensan Que está sucediendo No porque Ellos solo se enfocan En que Están participando En el tema De seguridad Y están participando Como policías La realidad Es que no La guarda nacional Es la que está ejecutando Todos los planes De seguridad Como bien Lo ha dicho El presidente Las tácticas La estrategia Pues sí Proviene de las Fuerzas armadas Del ejército De la marina Que son los que han Ejecutado los golpes Fuertes O los golpes Mediáticos En el país Y que ha dejado Como resultado Pues no El uso excesivo De la fuerza Que antes Eso se priorizaba Y era lo que vivíamos Día con día Entonces Yo sí estoy de acuerdo Con Jorge Y agregaría Que no nada más Se trata de análisis A lo que están haciendo Las fuerzas armadas Sino que la oposición Solo quiere Contrariar Y solamente Está buscando Cómo Minar El trabajo De las fuerzas armadas Que repetimos Y que creo que Todos coincidimos Es muy distinto El papel De las fuerzas armadas De Andrés Manuel López Obrador A las de los otros gobiernos Y que hoy dejan en claro Que se pueden hacer más cosas Si se tiene una estrategia Y una planeación De cómo llevar a cabo Toda esta estrategia De seguridad Con el tema De las fuerzas armadas Y que la Guardia Nacional Ha venido a Sumar Sumar A esta batalla Por la búsqueda De la seguridad Que por muchos años Que por más de 12 años Nos quitaron Y que no solo nos quitaron Sino que Hicieron que Aumentara A niveles Increíbles Toño Así es Y les parece Si cerramos esta mesa Le pido A don David Que nos grave Hablando Otro momento Híjole Creo que son Respuestas interesantes Pero Son Pues vamos Pues uno de tantos Cuestionamientos De Dalila Escobar Le pido a don David Que nos grave Pero Yo Yo me quedé Con una expresión Luego de que Dalila Escobar De proceso Le cuestionara López Obrador Si presionó A los ministros Para que votaran Para mantener La presión preventiva Y yo solo me quedé Con el chale Vamos a ver y escuchar Rápidamente este momento Ya con eso cerramos Los comentarios De la mesa Queridos compañeros Y de hecho Parte de los argumentos Que dieron Estos ministros Ministras Que ayer hablaron Pues fue eso Pero no consideraría Usted entonces Que este tipo De posturas Se dieron Por una especie De presión Desde Desde esta tribuna ¿De presión De aquí? Desde No No, no, no Nosotros No somos iguales O sea Aquí es Ya Puede ser Que sí sea presión Porque tocamos El tema Sí Porque Cómo no vamos A tratar El asunto Si es Delicadísimo Imagínense Ustedes Independientemente De que El Poder Judicial En este caso La Suprema Corte Invalida Un artículo De la Constitución Y está Interfiriendo En la esfera De otro poder Dependientemente De eso Imagínense Que el juez Una situación Verdaderamente Interesante ¿No? El presidente López Sobrese que Pues sí Pero en cuanto A lo que dijeron En la conferencia De prensa Mañanera No que No que haya ocurrido Querido Jorge Como en tiempos De Calderón Que él directamente Envió A A representantes A que Amedrentaran Como él mismo Lo ha dado a conocer El mismo ministro Presidente De la Suprema Corte De Justicia En ese entonces Solamente era Ministro de la Suprema Corte De Justicia Arturo Saldívar Y el presidente Dice Bueno Si hubo presión Hubo presión Porque lo cuestioné Aquí en la Mañanera Pero no No de que haya Vido alguien ahí Tu comentario final Sobre esto Querido Jorge Gómez Naredo Si quieres una vez Compártenos tus Redes sociales Sí 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 Querido Toño Fíjate que hay Hay una Una cuestión Muy interesante Porque Desde Desde los medios De comunicación Desde estos analistas Que parecen voceros De la oposición Pues se ha querido Ver a Andrés Manuel López Sobreado Como un Como un Digamos Un presidente Autoritario Que amasa El poder Está en contra De los demás Poderes De legislativo Y que está en contra Evidentemente Del judicial Que quiere Minar a todo Contra poder A la sociedad civil La quiere Hacer menos En fin Está este discurso Con estos elementos Que constantemente Repiten Pero si uno Va y empieza A analizar Cuáles son los argumentos O cuáles son Las historias Pues no hay Ninguna Evidencia Que nos diga Que Andrés Manuel López Segurador Está abasando Amasando Mucho poder Y que está En contra De los demás Poderes Nosotros Tenemos claro Que si Hay una Crítica A por ejemplo Los Los órganos Autónomos Que Están llenos De corrupción Que hay una Que las personas Que están en esos Mismos órganos Autónomos Estuvieron impuestos Por gobiernos Anteriores Pues creo que Ese es un debate Que se ha abierto Y esto no indica Que sea autoritario Y que entonces Se esté eliminando Los contrapesos Porque ahí están Esos órganos Autónomos No nos ha eliminado Prácticamente A ninguno Y continúan Esos órganos Teniendo una completa Libertad de expresión Y de acción Y por otro lado También está Esta cuestión Del poder Legislativo Que por supuesto Que el poder Legislativo Es libre De hacer Lo que quieran Tan es así Que le votaron Hace poquito La reforma Eléctrica La oposición Y no ha habido Ningún tipo De recriminación O más bien No ha habido Ningún tipo De acción En contra Y lo mismo Sucede Con el poder Legislativo Hay estos analistas Por ejemplo Una Otra vez Estaba leyendo Universal Uno que se apellide Alanisi Que prácticamente Decía que Andrés Manuel Estaba en contra Del poder Judicial Y que estaba Haciendo todo Lo posible Para eliminarlo Y para amedrentarlo Y que los pobres Jueces Cuando lo que se ha Planteado Y ha planteado En las mañaneras Constantemente Es que hay Corrupción En el poder Judicial Y eso tampoco Lo podemos negar Y tampoco Lo pueden negar Los medios De comunicación Existe la corrupción Con jueces Existe la corrupción En la judicatura Existe la corrupción Incluso en la Suprema Corte De justicia Y existen Muchas cosas De las cuales Los medios Prácticamente No hablan Porque al poder Judicial No se le toca Al poder Judicial Parecería Que es el poder Más Más alejado De cualquier Acto de corrupción Cuando Sabemos Y hay evidencias Que hay corrupción Y que además Hay un problema Con la impartición De justicia Que abona A que exista Muchísima impunidad En el país Entonces Pues estas ideas Son completamente Falsas Que plantean Los medios De comunicación De comunicación Hegemónicos Y los analistas Ahora Que haya Un intento De Andrés Manuel López Obrador De digamos Presionar a los ministros De la Suprema Corte No existe Ese intento Es parte De los procesos Naturales El poder Ejecutivo Tiene una posición Sobre un tema Y el poder Legislativo Los ministros Lo van a tener Sobre otro tema No hay ningún problema No hay ningún problema Que en Dios No nos diga Pues se debe Mantener la prisión Preventiva No hay ningún problema En que incluso El propio Saldívar Diga No pues no queremos O si queremos No hay Porque es parte De los procesos Democráticos Que estamos viviendo Y es parte De esta nueva Opinión En la cual Estamos entrando Entonces Si me parece Que estas ideas Son completamente Absurdas Y parecería Que Andrés Manuel Prácticamente Le dice al ministro No tú haces esto Tú debes hacer esto Y entonces Vamos a establecer esto Cuando Pues lo que hemos visto Es que ha habido Una radical libertad Como todos los ministros Y quienes critican Ahora Y eso si es muy 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 cínico Quienes critican Ahora Que Andrés Manuel Está tratando de interferir En la Suprema Corte De Justicia Son los mismos Que callaron Durante muchísimos años Cuando Desde Los Pinos Se le ordenaba A los ministros Que no hacer Entonces Si me parece Que los tiempos Han cambiado Hoy en la mañana Era menciono El presidente Sobre pues si Nos hemos reunido A veces El fiscal Y el presidente De la Suprema Corte Con temas específicos Como en el caso De Ayotzinapa Lo cual me parece Que meditaba Pero fuera de ahí Pues hay una completa Y tan es así Que hay muchas críticas Tanto al fiscal Como a la Suprema Corte De Justicia De la Nación Entonces si me parecen Estas Estas Acciones Estos Elementos Estas Versiones De que Andrés Manuel Es un autoritario Y prácticamente Les dice a los ministros Qué hacer y qué no hacer Pues sí absurdas Tan es absurdo Que ayer se quejaba De las personas Que había Digamos Recomendado Para ser ministros Y pues es que Pues no O sea yo pensé Que con unos votos Y cercanas Y con esta visión Y pues ahora sí Que han votado Como completa libertad Y eso evidencia Claramente Que hay una libertad Y que no hay Ningún tipo de presión De parte del Ejecutivo A los ministros O que no hay órdenes Que Que da ahí Que se deben de cumplir Entonces creo que Esos tiempos han cambiado Pero pues la oposición Y sus voceros No lo quieren No lo quieren entender Entonces bueno Pues esa sería Y una vez aprovecho Pues para compartir Mis redes sociales Estoy en Jorge Gómez Naredo En Facebook J.G. Naredo En Twitter Y bueno pues colaboro En revista Polemoni También tengo una Pequena columna Lunes, miércoles, jueves En los diarios Del Grupo Basta Grupo Cantón Es el diario Basta En la Ciudad de México Y Tabasco Hoy en Tabasco Muchísimas gracias A Jorge Gómez Naredo Por su participación Aquí en Sin Censuras Los que se tienen Aquí en estos momentos Pero le agradecemos Al periodista independiente Coordinador de Regeneración Querido Jorge Gómez Naredo Por su comentario Y le pido a don David Que nos grave también Para ya concluir esta mesa Con nuestro amigo Colaborador de Sin Censura Sí, totalmente de acuerdo Toñito Y mira Yo Le voy a dar más Por el lado de los medios Y esta distribución De la idea De que El presidente Es igual que los demás Y que Busca Como ya El Ministro presidente Evidenció a Calderón Y como las presiones Que hubo en su momento Por los casos De la guardería ABC Y el tema de Florence Casse Y todo este Este espectáculo Que en su momento Se denunció Pues evidentemente Pues los medios De comunicación Quieren Emplear esta idea De que el presidente Está haciendo lo mismo Que Quiere hacer Lo que él quiera Que él presiona A los A los jueces Que Tiene A sus personajes Metidos ahí Afines En el tema De los De los ministros Y que por eso Él va a hacer Lo que él quiera No es así Las cosas cambiaron Y eso creo que No lo entienden Y no lo van a entender Y va a acabar Ese exenio Y nunca lo van a entender Y comprender Que las cosas Han cambiado Y que ya no son Como ellos Querían que fueran Y como ellos Estaban acostumbrados A hacerlo El presidente López Obrador En ningún momento Ha mencionado Que tiene la intención De presionar O ha hecho O dado muestras De que Va a presionar A los jueces Por el tema De la Prisión Preventiva Oficiosa Y evidentemente Eso es lo que Quieren llevar a cabo Los medios O sea Los medios Quieren empujar Esta idea De que El presidente Es autoritario Y que va a imponer Lo que él diga Con sus amigos Y eso es lo que Está pasando Y esta pregunta Respeto mucho El trabajo De la Lila A quien tú Admiras demasiado Pero No estoy Sí, lo sabes No estoy Como tal Con esa idea De que el presidente Está presionando Al poder judicial Para que se haga Lo que él diga No es así Porque por eso Son independientes Si fuera Si fuera Esa la presión Que quieren Que tanto presumen En los medios Los articulistas De que el presidente Tiene sobre todo En todos Los tres Poderes de la unión Pues evidentemente Estaría pasando Ya todo lo que Debe de probarse En el congreso Tanto en los diputados Como en senadores Y no es así El presidente Está enfrentando Esta Está mostrando Estos diálogos Para lograr Los cambios Que se requieren Regresemos Al punto primordial El tema Del poder judicial Es muy 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 complicado Y que es algo Que hemos denunciado Aquí Y hemos platicado De que es el principal Problema que tiene Este país El poder judicial Nos enfrentamos A un poder judicial Viciado Corrupto Y hasta Hasta en cierto modo Injusto Porque no Tiene las bases Para hacer el cambio Que se está llevando En este país Y no creo que se se dé En este sexenio Esperemos que para Los próximos años Se logre Consolidar Esta transformación En el poder judicial Que tanta Que tanta Falta le hace Y nos ha quedado mal A los mexicanos Estamos enfrentando Un nuevo reto Que es el tema Del poder judicial Esto que están haciendo Y esta Forma de llevar a cabo Su transición A la transformación Sin embargo Reiterarlo El presidente No es capaz De presionar A estos jueces Porque ya también Estaría cayendo En el mismo juego De los anteriores gobiernos Y ella ha dicho Yo no soy igual Que ellos Y evidentemente Si sucediera ¿Tú crees Que no ya lo hubieran Denunciado? ¿Tú crees Que no ya hubiera Salido a la luz Algún Algún Este Mensaje o caso Al respecto? Pues no Evidentemente No lo va a hacer Y sabe Porque el presidente No lo hace Porque respeta La autonomía De los poderes Entonces La idea De que él Quiere presionar Viene de los medios Como todo lo que ha Venido De estos Grupo corporativo De información De todos los que están Metidos en la misma dinámica Y por eso El presidente Se defiende Y dice No, yo no voy a hacer Lo mismo que los demás gobiernos Porque siempre Ha sido así Así es Y yo estoy ahí En eso muy muy claro Es más que evidente Lo que se quiere plantear Desde los medios De comunicación Tradicionales Sobre la postura De AMLO Como un autoritario Un dictador Un hombre Que bueno Es parecido A los peores Dictadores del mundo Cuando pues No sé En la vida Dicen Lo acusan De autoritario Esos que no enfrentan Ningún problema Con los autoritarios No Siguen acusándolo De este tipo De situaciones Pero bueno Así quedará Querido Enrique Legorreta Como siempre Me dio mucho gusto Platicar contigo Te agradezco Por participar En esta mesa de trabajo Mesa de análisis Y te ruego Que nos compartas Por favor Tus redes sociales Claro Síganos en nuestras redes sociales Arroba Regeneración MX Twitter Facebook Instagram Y también ahí en Telegram Para que nos ayuden A seguir creciendo Estas redes sociales Y sobre todo Nuestro canal de YouTube Que ya llegamos A los 20 mil Ayúdanos a seguir creciendo En los suscriptores Y sobre todo Arroba EnriqueLevo2 En Twitter Y soy EnriqueLevo En Facebook Toñito Como siempre Un gusto Estar aquí contigo Y aquí en la mesa De Sin Censura Muchas gracias a ti Querido Enrique Legorreta Gracias por esta Situación tan interesante En la mesa De análisis Y le pido a don David Que nos grave Para darle la bienvenida Al conductor De Informe Capital En Capital 21 A Juan Becerra Costa Siempre me da mucho gusto Compartir micrófonos Con él querido Juan ¿Cómo te va? Mira Es la frase Más dicha Desde el que Inició la pandemia Aprende tu micrófono Por favor Pues Toño Muy contento De saludarte Y agradecerte La generosidad De este espacio Y también Le mando un abrazo fuerte A Vicente ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Aquí Pues analizando Lo que no deberíamos Analizar Juan El trabajo De los colegas Creo que Ese será Un muy interesante Tema hoy Hace unos momentos En la mesa De trabajo Pues platicábamos De la participación De la corresponsal De proceso Dalila Escobar Yo he insistido Aquí en Sin Censura Hasta el Cansancio Que como periodistas Debemos buscar La información Como de lugar Como se pueda Que en las conferencias En los chacaleos Pues tenemos que hacer La mayor cantidad De preguntas Que podamos Pero también Hay algo Que se llama Ética periodística La ética periodística Con la que tenemos Que permitirle A los compañeros Pues también Tener su turno La inteligencia suficiente Para englobar En dos preguntas De acuerdo al reglamento Toda la información Que estamos buscando Y hoy Pues hay hasta Especulaciones Hay situaciones Muy, muy, muy Controvertidas Hoy Dalila Escobar De proceso Le cuestiona Al presidente López Obrador ¿Qué porcentaje Hay de certificación De elementos De la Guardia Nacional? Sobre todo En derechos humanos Pues le recrimina Que según ella Hay dos mil quinientas Quejas por violaciones A los derechos humanos De hecho ¿Qué te parece Si podemos poner Solamente esta parte La pregunta El presidente Le responde Que no es así Que es muy distinto Que no son iguales A los gobiernos pasados Es algo que se nota Que se ve Que ahí están los datos ¿Pero qué te parece Que escuchamos Solamente la primera parte Y lo comentamos? Bueno Vamos a la cuarta La cuarta Es importante Gracias presidente Buenos días Dalila Escobar De proceso Preguntarle primero Sobre el tema De la descripción De la Guardia Nacional La Sedena Primero Quisiéramos preguntarle Sobre el asunto Del porcentaje De la formación ¿Cuál es el porcentaje De la certificación Que se tienen De los elementos De la Guardia Nacional? También sobre el tema De la formación En derechos humanos Sobre todo Porque Bueno Pues organizaciones Incluso la propia CNDH Ha contabilizado Más de 2.500 Quejas Por presuntas Violaciones A derechos humanos Desde En esta administración Hasta abril Y bueno Pues sin olvidar También casos Por ejemplo Como el del estudiante De Guanajuato Menciona casos Y etcétera Creo que En organizaciones Y vamos En instituciones humanas Habrá de todas formas Cuestionamientos Y obviamente Desafortunadamente Algún tipo de violación De irregularidad Pero en comparación Querido Juan Con sexenios pasados Creo que Estamos muy fresas ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira Querido Toño De entrada Pues Si hubiera estado bien Que se documentara La reportera Pero qué bueno Que hizo la pregunta Te digo Hubiera estado mejor Planteada Que no se hubiera planteado Entonces Pero bueno Hubiese podido encontrar Otro tema Si hubiese investigado Pero bueno No investigó lo suficiente Fue y la planteó Qué bueno que lo hizo Te voy a decir ¿Por qué? Porque entonces Da pie A que se Desmienta O se aclare Esta información Y Que no se haya publicado Así Imagínate En la portada De proceso Esta aceleración Esta afirmación Pues ya quedó Ahí en una conferencia El presidente Respondió Pero todo esto Nos da pie Para un asunto Mucho más profundo Que tiene que ver Con distintos Temas relacionados Con la seguridad Que es una de las principales Responsabilidades Y también promesas De resolver De este gobierno Y con los derechos humanos Mira De entrada Toño O sea Imagínate No corregir una propuesta No importa No importa cuál sea Esta propuesta Para trazar la dirección Que lleve Al destino Que se busca alcanzar Eso en todos los rubros Sería muy grave En el de seguridad Vayamos a ser tantista Historia O sea Y la historia Más reciente Durante su campaña El presidente El observador Dijo que la tropa Tendría que regresar A sus cuarteles Lugar del que No debió de salir Y no debió de salir Para disparar contra mexicanos Bueno Llega la presidencia Y ¿Qué pasa? Viene La propuesta De la Guardia Nacional Un cuerpo De paz Se planteó Y de ahí Hemos visto Su coordinación Con fuerzas armadas La iniciativa Para que se adhiera A la Secretaría De la Defensa Y la participación Del ejército mexicano De la Marina En tareas de seguridad Todos nos preguntamos De qué se enteró El presidente O sea De qué se dio cuenta Y seguramente Parte de la respuesta A esta pregunta Es la enorme necesidad De mantener la presencia De fuerzas incorrompibles Y la necesidad De que esas fuerzas Le den estructura A un nuevo cuerpo De seguridad Para que entonces No suceda lo mismo Que pasó En sexenios anteriores Por ejemplo Con la Policía federal Hay maneras De planteárselo El presidente Mintió Porque dijo Que iba a sacar A los militares De la calle Que iba a regresar A la tropa A los cuarteles Es la que está diciendo La carteleta De la oposición Y otra es Bueno, el presidente Se dio cuenta De algo Y rectificó Y qué bueno Que también Esta mañana Lo dejó muy claro No, sí, claro Que rectifique Quédate un presidente Que no rectifica el camino Sobre todo A través de un compromiso De campaña Porque no es lo mismo Estar fuera del gobierno En su ejercicio Estar en campaña Para acceder a Llegarse al gobierno Te enfrentas A una enorme situación De realidades El hecho De que militares Este, el hecho De que militares Lleguen acá Todavía la seguridad No significa Que nuestra nación Esté militarizada Te lo voy a plantear así Los ciudadanos A ver, Tom Vivimos un orden militar Es decir Estamos sometidos A ese orden A un orden Del ejército Legislativo Estoy integrado Con militares La impresión De justicia Los órganos federales Estatales Hay militares ahí Para que el ejército Revise funciones Como considera una obra De llevar a cabo La forma de vacunación O que absorba Un cuerpo en cargo De pacificar al país ¿Significa para ti Que estemos militarizados, Toño? Definitivamente no Y creo que estuvimos Militarizados en su momento Vamos, lo que está ocurriendo Ahora no Lo que pasó antes Sí Es un tema Verdaderamente controvertido Yo te quiero ser Perfectamente honesto, Juan Yo estaba muy en desacuerdo De que se mantuvieran Las botas en las calles Siempre he dicho Que es absolutamente necesario Que esas se cambien Por lápices Por libros Por cuadernos Y después Al ver la realidad A la que nos enfrentábamos Al ver cómo es que Era imposible Terminar con esta Crisis humanitaria De otra forma Pues considero que En efecto Por un lado Sí tiene que estar El enfrentar las causas Pero por el otro Tiene que enfrentarse De alguna u otra forma No nos podemos quedar Sin algún tipo de defensión Claro, Toño Y ahora Lo que sí También hay que tocar aquí Otro tema Que tiene que ver Con derechos humanos Y una preocupación Que existe De que una fuerza De seguridad Sea adherida A la serena Por lo tanto La posibilidad De que los Viole Y esto es algo Que responde A una auténtica Angustia derivada De hechos históricos O sea El ejército Cometió atrocidades Terrorismo de estado Incluso Y no solo Durante la guerra sucia También hace no mucho Por ejemplo En el caso Ayotzinapa Pero aquí hay que tener También muy en claro Una cosa Que no se está poniendo Demasiado enfáticamente Sobre la mesa Esa tropa Que cometió atrocidades Respondió a órdenes De sus altos mandos Civiles En el ejército Hay una línea de mando Cuyo eslavo más alto Es el presidente De la república Y en esa cadena La orden no se cuestiona Se acata Bajo el entendido De que de no hacerlo Se cae en insubordinación Algo Pues que en el ejército No tiene que haber Esto no exime A la tropa De sus responsabilidades Claro que no De ninguna manera Pero hay que entenderlo Para darnos cuenta Del fenómeno Y de que ese Orden Esa orden De atentar Contra los derechos humanos No va a venir Por parte de este gobierno O sea La tropa No va a violar Derechos humanos Porque no se le va A ordenar Que lo haga Entonces Por ello es muy importante Que si de alguna manera Se deje blindado Para que en el futuro Esperemos que no suceda Llega otro gobierno Parecido a los de antes Y pretenda Hacer lo mismo Pero también yo pregunto O sea Que la policía federal No cometió Violaciones a los derechos humanos Que el No integrar A la guardia nacional Al ejército A su enorme disciplina Y a su enorme Sentido De valor Y de patriotismo O sea El no integrarla La va a blindar De que no cometa Atrocidades Vamos a darnos una vuelta Por las policías estatales Y por las policías municipales Para responder Esta pregunta ¿Han visto Que se violen derechos Por parte de Efectivos del ejército Durante Los últimos años Desde que está Andrés Manuel López Obrador Seguro Debe haber por ahí Alguna excepción Pero en general No sucede Lo que sucedió En los gobiernos anteriores Y ya para terminar Con el tema De la militarización Del país Se está militarizando Afirma Contundentemente Se está militarizando El país ¿Tú sabes Toño? ¿Cuántos efectivos De las fuerzas armadas Hay hoy Más De los que había En 2018? Pues no Pero Si entiendo Que hay más ¿No? No hay más ¿No hay más? No hay más ¿Cómo se puede Militarizar un país Si no Se incrementa El número De efectivos De su ejército Turismo Entonces No podríamos Tomar en cuenta Los nuevos Reclutas De la guardia Nacional Porque se está Tomando Y considerando Como una Una guardia Civil ¿No? Por eso es que Estamos hablando De exactamente El mismo número ¿No? Exacto Pero además Hay integrantes Del ejército Mexicano Que en colaboración Con la guardia Nacional Para entrenar Y para también Llevar a cabo Algunas acciones Sobre todo en Estados Como guerrero Hay elementos Del ejército También Es un hecho Porque hay Esta coordinación Entre las fuerzas Armadas Y la guardia Nacional Desde hace 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 No van a formar Parte del ejército Van a formar Parte de un cuerpo De seguridad Que está Debido al ejército Pero ellos No son efectivos Del ejército Ni de la marina Muy distinto Querido doctor Definitivamente Y que esto es Verdaderamente Muy ilustrativo Muy enriquecedor Lo que nos planteas Juan Yo te agradezco Como siempre Que vengas Aquí a Sin Censura Que nos compartas esto Y te pido Por favor Que nos compartas Tus redes sociales Yo sigo a Juan Por favor Sigue usted también A Juan Becerra Costa Yo lo sigo Sígalo en Twitter Porque los catorras Están buenos Y Juan es uno de los que Siempre tiene comentarios Muy interesantes Ahí en Twitter Por favor Véalo también Ahí en Capital 21 Compártenos tus redes sociales Juan Por favor Muchas gracias Toño Yo también te sigo a ti Ya desde hace rato En Twitter Juan Becerra Costa Ahí me buscan Ahí les voy a aparecer Y pues muchas gracias A ti Toño Un abrazo A Vicente A todo el auditorio Que nos hace el favor De acompañarnos Y me voy nada más Planteándoles una pregunta ¿A quién le confiaría Usted le confiaría La seguridad suya Y la de su familia A la policía estatal A la policía municipal O a la Guardia Nacional Adherida al Ejército Ahí se lo veo Muy interesante Una pregunta Para la reflexión Y usted que nos ve en casa Usted responda Y bueno vamos Una pausa comercial Muy muy corta Y regresamos En cuestión de minutos Estás escuchando Sin censura Con Vicente Serrán ¿Sabía usted que hay abogados Que le explican sus opciones Antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas De asociados de México Donde bajo la asesoría De la abogada Lourdes Monteagudo Se evaluarán Sus inquietudes Y se determinará De la manera más rápida Y económica De resolver Sus asuntos migratorios Divorcios Todo tipo de accidentes Tráfico Y otras inquietudes Que le quitan el sueño En español En familia Y completamente gratis Llame para una cita Al 773-847-6465 O visítelos en el 1837 Al oeste de la Sermac Road En Chicago Mamá Muchas gracias por el carro Que tú y papá Me ayudaron a comprar Y a Mero le va a tocar Su primer servicio De nada hija A tu papá y a mí Nos interesa tu seguridad Y hablando del servicio De tu carro Deberías de llevarlo A Tecnicentro Automotriz En la calle 26 ¿A la 26? Tú más que nadie Sabes lo que papá Sufrió al llevar su carro Con mecánicos Que se dicen ser de la raza Yo estoy pensando En llevarlo al tiro Mija ¿Cómo crees que solucionó Tu papá los problemas Con los mecánicos? En ese taller Siguen dándole mantenimiento A nuestros carros Soy tu mamá Y no te daría un mal consejo Tienes razón mamá ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz O a dónde les llamo? Mira Ellos están en el 3017 Al oeste de la calle 26 Les puedes llamar Al 773-579-0118 O imprime sus cupones Y ofertas En Tecnicentro Automotriz Auto.com Y no se te olvide Darle un like en Facebook Estás escuchando Sin censura Las noticias como son Amigos y amigas Dicen que amor con amor se paga Y si usted va a contratar servicios De cable e internet Le recomiendo Los paquetes Los paquetes especiales Para la audiencia De censura Que ofrece Nuestra amiga Dolly Mire Tiene cable Con más de 200 canales E internet Wi-Fi De alta velocidad Por sólo 99 dólares Al mes Y usted Ojo Tiene que pedir los regalos Para que nos de todos los detalles Vamos con Dolly En vivo y en directo Querida Dolly ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mi querido Vicente Y aquí estamos Aquí estamos Con las ofertas Las promociones Los descuentos Y los grandes especiales Con nuestro servicio De cable e internet Por tan sólo 99 dólares mensuales Deportes, novelas, películas Y una gran programación Para usted y todos En casita Porque si usted tiene Dish O tiene DirecTV Y paga más Ojo Paga más De 99 dólares al mes Por los dos servicios No por uno Por los dos El combo Cable e internet 99 al mes Está votando, 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 votando Votando su dinero Llámeme rapidito Y de volada 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7, 7 ¿Por qué le traigo La mejor y la más variada Programación? Sí, señora Usted que le gustan Los deportes La Copa América La Copa España La CONCACA Todas esas las tenemos La Liga Europea Nosotros las tenemos Y se las vamos a colocar Completamente GRACIS Tomando, tomando, tomando Tomando nuestros servicios De cable e internet Por tan solo 99 al mes No, 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 no Que no califica Que no le colocan El plato, la señal Ni la antena Que no le dejan Poner una antenita En el pecho Ni se preocupe Ni se angustie Que con este nuevo programa Yo le puedo instalar Hasta 5 televisores Todo por el mismo precio 99 al mes Por cable E internet Ilimitado 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7, 7 Y ahora Hasta que se acabe El año De corrido Vamos Una tarjeta De 100 dólares Tome su servicio De cable o internet Y llámeme Rapidito y de volada Y no olvide Pedir su tarjeta De regalo 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7, 7 Con nosotros Todos, 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 todos Califican Oferta especial Para Illinois Texas Y California Pero instalamos En cualquier parte De la Unión Americana Llámeme ya 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7, 7 Programa especial Para todos estos Consentidos De la tercera La tercera edad Pidan su descuento Y para los estudiantes También 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7 Llámeme ya Y no olvide Tres meses De canales de películas Completamente gratis HBO Showtime Cinema Y estar Donde nos escuchaste En Sin Censura Levanta el teléfono Llámanos rapidito Y de volada Para darte la oferta De 99 Por cable de internet O El internet solito Por tan solo 45 al mes Y si para ti Lo más importante Es la seguridad Tenemos cámaras 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 De seguridad Llámame ya 7, 7, 3, 5, 22 7, 7, 7, 7 5, 22 7, 7, 7, 7 Adelante Mi querido Vicente Gracias Mi querida Dolly No se le olvide Mencionar Que nos ve y nos escucha En Sin Censura Con Vicente Serrano Y que se mochen Que se mochen Con los regalos Por aprovechar Uno de estos paquetes De cable e internet Con nuestra querida Dolly Sin Censura Con Vicente Serrano Son bienvenidos A su zapatería Lindas Aquí de la 26 La mejor zapatería En Chicago Para que vean Este Una de las mejores botas Si no casi La mejor De la tienda Es una bota Caterpillar De 8 pulgadas También la tenemos En 6 pulgadas Más cortita Le llaman La Super Light Que es muy livianita A esa prueba de agua Tiene su casquillo Compaset Que no es de hierro Pero da la misma protección Que a cualquier otro casquillo Aparte de esto Otra bota Que es magnífica Esta otra Que tenemos De casquillo Y sin casquillo Es a prueba de agua Muy buena bota A la gente Le gusta mucho La bota Esta es la Timberland Pro Que tiene la suela gruesa La gente compra esta bota Y le gusta Por la suela gruesa Hay gente que le gusta Diario Para más soporte Les gustan las suela gruesa De las mejores marcas Que tenemos ahorita En la tienda Son desde luego Esta Timberland La Caterpillar Wolverine Red Wing Que es otra magnífica bota Que tenemos Con casquillo Y sin casquillo Eso Los usa mucho La gente que trabaja En los techos Y ustedes pueden ver Aquí la selección Que tenemos De botas De casquillo Sin casquillo Antiderrapantes Otra marca muy buena Es la Host Que también es una prueba De agua Son livianitas Tenemos bota Rhino Que le usa mucho Los que trabajan En los techos La mejor selección De marcas Y estamos también Vamos a traer La bota Esta Total Good Que es una marca Hecha en Estados Unidos Como ustedes Le pueden ver Ahí dice Made in USA Es la bota Es la bota Probablemente Más cara Que vendemos Pero es la mejor Y más durable Que tenemos En la tienda Muy buena Bota Muy fina Y a la gente Le encanta Esa calidad Hecha en Estados Unidos Acuérdense Que saben Donde está Nuestra tienda Su tienda preferida En el 32 36 Al oeste De la calle 26 Una cuadra Al oeste Del arco De la villita El famoso arco Aparte No se les olvide Si quieren reclamar Su regalo Tienen que venir A visitarnos Si no vienen No les vamos a dar nada Así de que Acuérdense Dice Vicente Pidan su regalo Pidan su Su descuento Y todos los atendemos Con la mejor Atención Que no hay tienda Mejor que los atienda Mejor en la calle 26 Garantizado Estás escuchando Sin censura Las noticias como son Yo quiero agradecerle a usted Que continúe con nosotros Y le quiero también agradecer Por mantenerse así Después de ese error Que tuvimos Esa situación En la que de pronto Se nos fue la transmisión No sabemos por qué Nos perdimos por todas partes Pero regresamos Y nos encontramos En el camino Acuérdese A las 4 de la tarde Más información 10 con 15 Más información también Detenemos programas especiales Y mañana Lo esperamos con muchísimo gusto Como todos los días A las 6 con 30 de la mañana Mira aquí no terminamos Estamos despiertos Más información y nos vemos